...señoras y señores, comenzó una nueva edición de intrusos, el VIH es tema, según la ONU, el SIDA en Chile entre 2010 y el 2016 aumentó a un 34%, cifras peligrosísimas que hablan de una sociedad joven, sobre todo que está despreocupada de esos temas. Hoy en Intrusos queremos aplaudir, por supuesto, la nota testimonial de Kika Silva, Michael Roldán, quien visitó tres lugares distintos para someterse al examen del SIDA. Así es, justamente esta mañana, bienvenido, y déjenme decir que quede gratamente sorprendido por el trato que le dieron al tema, por una nota que dejó de lado todo el morbo de manera completa, y fue una nota informativa, donde Kika Silva, efectivamente, con el equipo de bienvenidos, asistió a tres lugares distintos, un hospital público, a una clínica privada y también un sector privado que está generando un resultado del test del VIH en 15 minutos. Asistió a sus lugares, informó de cuánto vale, informó de algo que a mí me parece que es gravísimo, y yo no tenía idea que los menores de edad no pueden asistir solos a practicarse el test del VIH, y que tienen que ir con un adulto, que tal vez más adelante lo podamos contar, porque a un chiquillo de 16 años, yo creo que le va a costar ir con su padre a realizarse este tipo de exámenes. Una nota es una informativa, donde después se bajó al panel con el caso de Carola del Real, una chica que hace seis años ya vive con VIH y cuenta cómo está viviendo su vida, una vida que ella no va a cambiar por nada del mundo, sigue con la normalidad de siempre. Me parece que es tremendamente notable, Ale, que programas de televisión se hagan cargo de un tema que es de salud pública y que nos tiene preocupados a todos. Yo recuerdo cuando nosotros íbamos en Lola, en los 90, el tema del SIDA era furor, había un temor tremendo, había más conciencia. ¿Qué pasó a tu juicio en estas décadas que la juventud dejó de preocuparse de usar preservativo, de tener conductas de pareja estable? Sería fantástico que yo tuviera una respuesta, Jenny, que no la tienen ni los gobiernos ni los doctores, no se sabe muy bien lo que ha pasado. Y además de esa cifra tremenda que tú das, que el 34% del total de casos de SIDA que han aumentado en Chile, de VIH, perdón, efectivamente entre los 15 y los 19 años esa cifra aumenta a un 75%. Así de categórica es esa cifra, 75%. Eso habla justamente de que son los jóvenes, los más pequeños, los que justamente son los menores de edad, los que no se van a hacer el examen. Ahora, hay muchas razones por las cuales se lucubre. Primero, que Chile no tiene efectivamente una política de educación sexual. Se ha prohibido, así como las mismas personas que hoy se dicen pro vida, se niegan a que los jóvenes, ¿no es cierto?, se les abre al pan, pan, vino, vino. Y resulta que los jóvenes cada vez están empezando sus relaciones sexuales más pequeños, entre los 12 y los 14 años. Entonces, ¿de verdad de qué estamos hablando? A mí me parece que está ese punto y hay otros puntos también que tienen que ver con que los padres tampoco se atreven a afrontar desde la casa los temas con los hijos. Toda la razón. Y hay algo que se tiene que hablar bien profundamente, tanto padres como hijos. Oye, este tema es para ti en casa, para que también participen, nos des tu opinión. Pero hay algo que es clave, Roberto. Cuando una persona se somete a este test sanguíneo, te sacan sangre, hay temor. Sí. Hay miedo. Mucha gente que ni siquiera nunca en su vida se ha sometido a un examen de esta categoría. ¿Tú te has hecho el test? Yo me he hecho el test, hace bastante tiempo me lo hice y es verdad, da miedo y viendo el reportaje que hizo Kika Silva, uno tiene las mismas sensaciones. O sea, como decía Michael, de verdad que la nota fue súper buena. A mí también me gustó mucho, pero cuando va a este test, que te lo pasan en 15 minutos y que tiene un 99,9% de efectividad, tú veías la cara de Kika y esos son 15 minutos igual tensos, igual del terror. Pero por último quiero decir, bienvenido, se está reivindicando con los temas sociales, porque no solamente la nota fue bien tratada, sino que también la conversación en el piso fue muy bien tratada y es donde cuestiona el por qué los jóvenes no nos hacemos el examen. Hoy el hashtag es golpazo intrusos, Nati, ya el público quiere opinar. Vamos a ver qué dice el público. María Catrián dice lo siguiente, golpazo intrusos, por fin Canal 13 hace algo interesante, sobre todo con esta enfermedad. Así es, de hecho estaba leyendo con respecto al jefe del programa de control y prevención de SIDA, Edgardo Vera, que entrega también otras cifras que son bastante alarmantes, que el 79%, o sea, que a fin de año va a haber un 79% más de casos con respecto al 2010. Son cifras alarmantes las que se entregan. Hay que tomar conciencia de la prevención, del uso del preservativo, de hacerse también el examen, del control también de las enfermedades de transmisión sexual, de las ETS. Y es importante que los programas y los referentes como Kika Silva, juveniles también, se pongan la camiseta con este tema que es un tema de nivel país. Absolutamente de acuerdo contigo. Osvaldo, más mensajes, vamos a revisar. Nos están escribiendo en este momento voces positivas, dice, golpazo intrusos, no se contagia, se transmite el virus por vía sexual, no protegida. Eso es lo que nos están, un poco de cierta forma, aclarando, no, no, referirnos bien a la enfermedad de ETS. Claro, ¿por qué es importante eso? Porque no es que llegue una persona y transmita un virus, sino que tú te lo transmites por contagio vía sexual. Por no cuidarte. Eso es importante. A ver, yo más allá del tuit, que es obviamente muy aclaratorio a propósito de voces positivas, quiero ir al tuit anterior, que habla sobre lo interesante que está tratando Canal 13. ¿Por qué no se pone de cierta forma contento de que Canal 13 o que Bienvenidos tome este tema de esta forma, que lo celebramos de esta forma, que nos alegra mucho? Porque igual se han mandado hartas canales antes. Pero por eso, porque se han reivindicado. Entonces, cuando vimos el GC de Kika Silva, donde decía, se va a someter al test del VIH, nosotros pensamos que lo iba a hacer en vivo. Entonces, había como un miedo enfrente al tratamiento del tema, porque cuando nos encontramos acá dijimos, oye, tuvo súper bueno el reportaje de Kika Silva. Como que nos sorprendimos, ¿no? Pensamos que iba a ser todo lo contrario. Y eso también es bueno, porque vamos avanzando también con el mismo programa que ha tenido hasta Yayita. Aprendiendo de los errores. Hay que aprender un poquitito. Y hay que aplaudir cuando la gente hace cosas interesantes por todo un país. Siempre hay que destacar las cosas buenas. Claudita, tenemos a Daniela Pizarro. Sí, Daniela nos dice, mi primer test me lo hice a los 18 y se demoraba 10 días. Lo más largo de la vida. Y ya llevo 6 test. Bien. Bien, Daniela. Sí, muy bien por ti, Dani. Yo la verdad te digo, o sea, yo no estoy muy de acuerdo con que se hagan estas cosas en televisión. Sí creo que es muy interesante y claramente suma y aporta a la sociedad el que se esté hablando de que los jóvenes tienen que hacerse responsables de su vida sexual haciéndose el test del VIH. Pero creo que hoy en día estar haciendo esto con Kika, utilizándola, me parece que no... Pero es que ella era vos, Claudita. Claro, pero a mí me parece que no está bueno. ¿Por qué? En verdad, es como cuando Karen Paola se hizo el test de embarazo... Es que es distinto. No, es totalmente distinto, Claudia. Yo siento que el tratamiento fue distinto. Ya, puedo entender que sea distinto. Pero, ¿sabes qué? Si esto le hubiera dado positivo a Kika Silva, habría sido... Es que no hubieran los resultados. Claro, Claudio, yo por eso partí diciendo, solo para complementar, yo por eso partí diciendo, yo siento que Canal 13 acá lo que hace es, mágicamente, dejar el morbo de lado y solo informar, porque no muestran los resultados. Lo que sí, y puedo coincidir un poquito con Osvaldo y contigo, que Bienvenidos tiene un problema de la persona que hace los GC increíbles. Es otra cosa. Es un gran problema, pero es otra cosa. Pero el tratamiento en el panel justamente no muestra los resultados. Y perdón, y Claudia, para sumar... ¿Cuál por una persona, hacerlo, mostrarlo? Me parece que no... ¿Por qué? Pero, Claudia, Claudia... Porque Kika tiene veintitantos años... Pero es que eso es, porque supuestamente los jóvenes... O sea, no supuestamente... Los jóvenes hoy día son los que no tomamos conciencia y los que no estamos haciendo el examen del día de ser los jóvenes. No, 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 no. Un poquito de... ¡Ey, y a la joven! ¡Ey, y a la quinta silva, la joven del panel! ¡No somos los jóvenes! Pero bueno, yo soy un joven también. Pero bueno, a lo que voy, Kika Silva, es la representante juvenil de ese panel y era la que estaba, o sea, pintada para hacer el reportaje. Y es más, ojo, que dentro del reportaje, que yo te quería destacar, Claudita, Kika Silva dice el examen y el resultado privado. Por eso yo tampoco lo voy a decir al aire. Pero Kika Silva tiene veinticuatro, veinticinco años. O sea, yo creo que los jóvenes tienen que estar en una edad mucho más adolescente, quince, dieciocho, diecinueve años. Creo que esta es la parte donde, digo, de un tema muy serio se hace, entre comillas, un poco show, que no me gusta porque perfectamente pueden abordar el tema. O sea, ¿ustedes creen que porque los adolescentes vean a la Kika Silva haciéndose el test, van a ir a hacerse el test? Yo creo que sí, yo creo que para nada. Está muy bueno el debate y me encanta que este programa siempre tenga un panel de gente pensante que diverge, que tiene opiniones muy contrapuestas. Varios famosos llaman a hacerse el examen. Entre ellos, Jorge Alice y el Pollo Castillo, quienes hicieron el siguiente viral. Póngale, aquí está. Ya, viejo, si no va a quedar embarazada. ¡Tienes que usar forros! ¡Tienes que usar condón! Si no va a quedar embarazada. ¡No, no, no, no! ¡Tengo un hijo que es un pelotudo! ¡No ven la noticia, monstruo pilotudo está a ser! ¡No ven la noticia! ¡Hay una plaga de VIH! ¡Una plaga de VIH! ¡Ya no se ocupa el VHS! ¡Veo Netflix! ¡Actualizate! ¡Evajero! Ahora mismo te vas a hacer el examen, ¿me escuchaste? Ya mismo te vas a hacer el examen. ¡Tómatela, cómatela! 346 minutos más tarde. ¡La raja! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Soy positivo, positivo, positivo! ¡Posito! Eduquemos a nuestros hijos. Hablemos con la verdad. El SIDA no mata. Pero no hacerse el examen, sí. Usa condón. Usa condón. No seas pollo. No seas pollo. ¡Total! ¡Me quiero ver! ¡Me quiero ver el dinero! Oye, Osvaldo, quiero que comentemos el video, luego le pago el paso a la Ale. Pero antes voy a leer, pero antes voy a leer yo misma a nuestros telespectadores. Está con nosotros, Cute Bitch. Cute Bitch. Dice lo siguiente. Tengo 17 y estoy completamente sana y con el examen listo, pero por mi mamá en el colegio ni siquiera me enseñaron a poner el condón. Osvaldo, coméntame el viral. Bueno, une a dos personas que están dedicadas 100% a los virales. Jorge Alice, más allá del stand-up comedy, ha dedicado también parte de su carrera a generar estos virales en distintas ocasiones, en distintas etapas, históricas, en este caso, con una campaña del SIDA. Me parece increíble, además, toma el Pueblo Castillo, que hay que decirlo, es un referente para pre-adolescente, adolescente. Yo creo que eso es lo bueno. Toma un personaje de verdad clave dentro, un referente dentro de los pre-adolescentes para ponerlo en una campaña. Me parece muy interesante. Claro, porque la campaña está enfocada principalmente en los mayores de 15 años, con las cifras del ministerio. Y con respecto a lo que mencionaba la Claudia, yo entiendo que es algo que a ti te parece muy íntimo, ¿cierto? Pero por otra parte, también es importante que figuras públicas como Kika Silva den el ejemplo de hacerse el examen, por las cifras que han aumentado. Y lo vemos también a nivel internacional. Hemos visto, por ejemplo, al hijo de Lady Diaz, Harry, haciéndose un examen y haciéndolo a través de Facebook Live. O sea, a través de alguna plataforma digital entregando esta información y motivando a la gente. También, por ejemplo, a Rihanna. Esa técnica rápida de hacerse el examen. Claro, también estuvo Rihanna en el Día Mundial del SIDA, que es en diciembre, en Barbados, haciéndose un examen de sí. Entonces, hemos visto que líderes a nivel internacional dan este ejemplo. Y también tenemos una líder de las judas jóvenes actuales que lo hace a través de la edición. Y más allá, si es un espectáculo o no, es un espectáculo positivo, ¿cierto? Porque está llamando a hacerse el examen. Tenemos un tweet. La gente que se está manifestando con nosotros, tenemos a Nathalie Morales, que dice, Más que ir a hacerse el examen, que obvio, mal no está, el tema es usar protección a la hora de. Estoy completamente de acuerdo con Nathalie. Quiero decir que he quedado muy impactada de lo rico que se ve Jorge Alice con barba. No, no. Tenía que decirlo, perdón. Pero además de eso, quiero decir, no, quiero decir que de verdad, yo estoy con Nathalie. Creo que el llamado en especial es a usar condón. Entonces, obviamente que hacerse el examen es importante. Si estás teniendo relaciones sexuales activas con distintas personas, porque así es la vida. Cuando uno es joven, tiene relaciones sexuales con distintas personas a veces. No siempre tienes una pareja estable. Entonces, y si vas a comenzar una relación con una pareja estable, qué mejor que vayan los dos juntos a hacerse el examen del VIH, ¿no es cierto? Para saber que están bien, que están sanos y luego poder dejar de usar condón. Pero primero hay que tener la respuesta. Ahora vamos a tener, parece que el gobierno está comenzando a hacer campaña. Hay dos reclamos. Está el reclamo de las lesbianas, básicamente porque no están dentro de las campañas. Y ojo, que en nuestro país, y eso me parece gravísimo y quiero poner el acento ahí, no se venden condones femeninos. Hay una manera en que los condones masculinos se pueden transformar en femeninos. Pero la verdad, me parece súper grave que una parte importante de nuestra población no tenga condones. Entonces, ¿cómo va a seguir aumentando el contagio si hay una parte importante de nuestra población que no usa condones? Esto es muy interesante. La coca quiere opinar, Michael. La coca, vamos a leerla de inmediato. Dice, vieja bruja, en vez de pedir a hacerse el examen, mejor enseñar a tener sexualidad responsable. No tener actitudes de riesgo. Un tremendo punto. Y de eso nos tenemos que hacer cargo todos. Nos tenemos que hacer cargo en los colegios, en las familias. Pero sí quiero darle un punto a Claudia. Porque la Claudia decía, a ver, los chiquillos por ver a Kika Silva se van a hacer el examen. Yo creo que para el público que hay que apuntar, que es un público menor de 18 años, no. A mí me parece que lo de Kika es perfecto. La felicite públicamente, la felicite por privado también, porque de verdad siento que el trato de la noticia fue ideal. Fue perfecto. No se cayó en nada bienvenido más allá de los que sé que vendían la noticia. Pero a mí me parece que acá lo que tenemos que hacer es darle facilidad a los cabros chicos para ir y hacerse el examen. Efectivamente, ahí la amiga decía, pasé 10 días y fueron los peores 10 días de mi vida. Debería ser un proceso mucho más rápido. ¿Y qué hora se puede hacer? Que Kika lo mostró, pero que cuesta entre 20 y 40 mil pesos si quieres ver tres tipos de enfermedades de transmisión sexual. Pero entiendo que van a llevar gratis. El gobierno va a llevar gratis. Que hablé recién con la ministra. ¿El gobierno va a llevar gratis a los colegios a hacer examen? Pero hay un tema. Yo de verdad no sé qué cabro de 16 años va a tener la confianza en este tipo de cosas para decirle al papá. Acompáñame a hacerme el examen de VIH. A mí eso de verdad, yo no tenía idea y a mí me impactó. Yo creo que un cabro de 15 años, que una niña de 15 años, tiene todo el derecho a ir sin autorización del papá o de un adulto responsable, que es lo que piden, a realizarse el examen. En el fondo siento que el gobierno, la institución le está poniendo más trabas. En el fondo le está diciendo, ¿sabes qué? Enfermate tres años y entrémonos después cuando cumple los 18. Porque cuesta que un cabro chico le diga al papá, acompáñame a hacerme el examen de VIH. Tú estás hablando de flexibilizar que los jóvenes menores de edición pudieran ir por su cuenta sin sus padres. Es un buen punto digno de analizar. Amigo del programa, Andrea Puyol, bienvenido. Claudia Spey. Y dice así, no es la cantidad de parejas sexuales que tienes, sino la información y cuidado que tienes con cada una de ellas. Muy cierto. O sea, la verdad yo siento que acá hay un tema que creo que lo voy a transparentarlo. Tiene que ver con el camino que uno ha recorrido en la vida y muchas veces que uno habla mucho de la boca para afuera, ¿no? Y en el momento de los que hubo, uno de repente tenés a tu hijo que lo educaste, es responsable, todo, pero se encuentra con una persona en la vida que tiene otra forma y que te lleva a quizás no ponerte el preservativo en el minuto de hacer el amor, de tener relaciones sexuales. Y es ahí donde yo creo que uno tiene que ser responsable y consciente. Porque uno también ha cometido errores en la vida. Gracias a Dios yo nunca tuve, no tengo ninguna enfermedad, pero siento que muchas veces me he encontrado con parejas que me llevaron a el momento rápido, el momento de... Y es ahí donde uno después se toma conciencia y dice, pucha, o sea... Qué peligroso fue. Qué peligroso. Exactamente. Claro, a lo que me expuse. O sea, y por eso lo quiero hablar desde mi historia de vida, porque siento que muchos adolescentes pueden vivir esa situación donde uno dice, oye, me encontré con mi pareja y en el momento no lo usé. Sabes que te puede contagiar clamidia y la clamidia es una de las mayores causas de no poder tener hijos después. Claro, y fertilidad. Oye, tenemos a Ariadna Sodi, Roberto, quiero que tú me la leas. Sí, dice lo siguiente, el llamado es hacer el examen porque la mayoría no sabe, no se cuida y así contagia. Mira, buen tema. Saludos, dice Ariadna. Mira, yo también estoy de acuerdo con lo que dice la Natalia. Yo creo que todo suma, todo suma. Lo de Kika suma, las distintas cosas que se pueden hacer a través de los medios de comunicación suma. ¿Por qué? Porque hoy día, seamos sinceros, el gobierno no ha hecho buenas campañas con respecto a este tema. Tanto campañas de hacer el examen como también campañas de temas sexuales, ¿cachai? Entonces yo creo que está bien. La contraparte que también lo hablábamos con Osvaldo, fuera de cámara, por ejemplo, fue que, si no me equivoco, la semana pasada, también País Generoso, conducido por Iván, por Verne Nuñi, por FAU, también se hicieron un examen en vivo. Quizás ahí fue un poquitito más circo romano, pero independiente que sea circo romano, igual sirve, porque te están dando a conocer los distintos medios, las distintas formas de poder hacer los exámenes, ¿cachai? Entonces yo creo que todo hoy día suma, todo. Si el gobierno no se está poniendo de verdad, en serio, con una campaña de verdad, porque yo hace rato que no veo, la última campaña que me acuerdo fue una que hicieron algunos actores, como decían, yo me cuido, no sé si se acuerdan, que fue hace mucho tiempo atrás, el gobierno y yo, desde que tengo conciencia, nunca he visto una campaña real del VIH, nunca. ¿Sabes lo que pasa? Hay muchas opiniones. La Cami quiere contestarle a Michael. Michael, voy a leer el mensaje que está proponiendo nuestra telespectadora. Gracias, Cami y Reyno, Reyno, por estar aquí. Juguito, informaron en el programa que los mayores de 14 sí pueden realizar el examen sin un adulto. Yo me acuerdo, claro, porque Kika pregunta y le dice, tienen que ir con un papel, o tienen que estar con el adulto responsable, y después... No, con el adulto responsable. Pero en todos los centros... De hecho, Kika le preguntó, fue en el... Mira, puede haber sido eso, porque yo donde lo escuché fue en el privado. En el segundo, en el test, creo que era la página test VIH. No, no, en test VIH, fue en el otro que le preguntó. Y de hecho, Kika le dijo, ¿y el adulto ingresa hasta acá? Y le dice, sí, ingresa con el menor. Y eso yo lo encontré tremendamente invasivo para el niño, ¿cachai? Pero si tu padre no te puede ayudar en un momento así. El niño que es privado puede ser. Sí, pero yo a lo que voy es a la confianza del menor de edad de su hijo de papá. Tengo 14 años y puedo tener VIH. Claro, y tuve relaciones sexuales. Yo ahí me trato de meter en los zapatos de ese adolescente, y lo encuentro complejo. Pero me acuerdo clarísimo, y lo podemos revisar, porque Kika, de hecho, queda como impacto. Tiene que ingresar hasta acá. Ale, tú que tienes fuente directa ahí con el Ministerio de Salud, podríamos preguntar. O falta un mensaje. Tenemos mensajes en Twitter, nos escribe Matita Vara, dice, aquí en Arica está SRIPAC, en 18 de septiembre, entre Vaquedano y Lynch. Hacen exámenes gratis para que los auditores sepan de cualquier edad. ¡Qué bueno! Mira, el CRIPAC. Así, no SRIPAC, CRIPAC. Que sea gratis. CRIPAC en Arica, gracias. Entonces nos da la dirección. Gracias, Matita. Para la gente que no sabe, eso es súper importante, porque mucha gente no sabe dónde, porque probablemente uno puede ser en el hospital, pero dónde, en qué lugar, dónde voy, dónde me informo. Yo creo que es súper importante también los ejemplos que pone Roberto, que lo estábamos conversando acá. Probablemente el caso de esto que ocurrió en Radio Cero, en un caso extremo, ellos mostraron el resultado del examen. Puede ser más circo romano, pero igual sí. Claro, obviamente es algo, pero precisamente yo creo que ese es el punto por el cual muchos jóvenes no se hacen el test del VIH, por el miedo, ¿no? El miedo en esos 15 minutos que hablaba Kika Silva, que tiene que esperar del resultado y el resultado final, ¿no? Este miedo, este pánico a enterarnos de algo probablemente es lo que lleva a la gente o a los jóvenes a no hacerse el examen, ¿verdad? Entonces es importante de repente mostrar ese punto. Yo sé que es morboso, pero en esta pasada es totalmente educativo que alguien te transmita esa sensación y que sea alguien conocido. Pero, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Cómo se sentirían ustedes si es que una nueva pareja, fuéramos todos solteros, tuviéramos una relación con alguien y esa nueva pareja, hombre-mujer, para cualquiera de los dos casos, le dice, ¿sabes qué, Roberto? Yo voy a polarizar contigo, vamos a tener una relación estable, pero yo antes de polarizar contigo quiero que me muestre tu test del VIH. Hay pareja así, hay ocurrida. Tiene que ser así. Yo también. De hecho, qué buena pregunta, porque tiene que ser así y debe ser así. O sea, si uno ya tiene una pareja estable, claramente tiene que, aunque suene como feo, pero mostrar papeles, pues sí es obvio. Ya te vas presente del amor. Pero es que es lo lógico, si de verdad como que uno cree y siente y siempre dice, no, si eso pasa más allá o no, esto no pasa en Chile. Esto sí pasa y pasa mucho, ¿cachai? Y uno nunca sabe y no tienes conocimiento de que el de al lado puede tener, ¿cachai? Entonces, si tú no te cuidas, si uno no se cuida por casa, no podrías tampoco estar haciendo mucho, ¿cachai? De hecho, súper importante lo que dice Roberto, y por eso fue importante en la mañana el testimonio de la Carola del Real, me parece. Sí, sí, sí. De esta chica que hace seis años vive con VIH. Porque ella decía, chiquillos, olvidémonos que el VIH se transmite en una locura de una fiesta, que se transmite solamente en familias donde la familia no te crió bien, donde hay ausencia de padre. Y ella decía, yo mi familia me criaron con todos los valores del mundo. Yo fui en toda mi vida de tres pololeos largos, no era de la que iba un carrete y me acostaba con el primer chico, sin cuestionar a la gente que lo haga. O sea, yo siempre tuve toda, no tuve ni una conducta de riesgo, hasta que me encontré con un pololo que me contagió, ¿cachai? Porque le transmitió el VIH. Entonces ella, muy breve, a lo que voy yo es que, ella decía, saquémonos la imagen de que el VIH tiene que ver con distorsión, locura. Claro, locura en todos los estratos y en todas las familias. Es que justo, mira, es que nos está viendo una doctora, que se llama Catalina Silva, y que está con licencia, me dice, justo que estoy viendo. Gracias. Y me corrige justamente porque yo hablaba, ¿no es cierto?, de lo de la pareja única y eso. Entonces ella dice, hay mucha gente que no se hace el examen del VIH porque tienen pareja única. Pero no hay que esperar, que era justo lo que está diciendo Michael, no hay que esperar a tener factores de riesgo para hacerlo. A pesar de que tengan pareja única, uno nunca sabe si es realmente única. Sí, es. He visto al menos tres casos que se contagiaron de la persona que juraban era su pareja única. Exámenes de rutina anuales es un examen que hay que agregar a la lista de los exámenes del VIH. En el norte, ¿cuántas mujeres alcanzadas? Le pude preguntar, porque también, no sé si estoy en lo cierto, pero creo, porque también mucha gente dice, no, si ya no me pasó nada. Creo que el VIH se empieza a manifestar después de 10 años. O sea, hay un largo proceso. Enfermedad, es que cuando uno tiene SIDA ya está enfermo. Exacto. Pero el VIH tú lo puedes ser portador durante muchísimos años y de hecho no se detecta hasta los seis meses, si no me equivoco. Sí, posterior a los seis meses ya se puede detectar. Sí, exacto. Chiquillos, muchas gracias por este tiempo, por cada uno de sus aportes, que me imagino que han sido de mucha utilidad para nuestros telespectadores. Redoblen tambores en la mesa. Esto es un golpe periodístico que va a dejar la embarrada. Quiero ver sus manitos golpeando la mesa. Es un golpazo de intrusos. Es una exclusiva. Un material periodístico de primer nivel. Cuando es, cuando son las 12 y 24 minutos en Chile Continental y Magallanes, estamos en condiciones de informarle al país que mañana, viernes, 18 de agosto, Pamela Quínez se va para siempre de primer plano, señoras y señores. Es una exclusiva. Esto va a dejar la batalla en Isabel Warner. ¿Cómo le estáis tomando el pelo, vos en off? Ayer lo estuvimos hablando, ayer lo estuvimos analizando. La abuela apuesta por todo, por su desafío político. Esta carta es a ganar. En este minuto, la señora Pamela Giles se encuentra en Chilevisión grabando para el día de mañana su despedida de primer plano. ¿Cuánto pierde la televisión Prime? ¿Cuánto pierde ese programa que se le ha desgranado el choclo, pero de una forma este 2017, Michael? Sí, pero que primer plano pierde muchísimo, Jenny. Pierde muchísimo Pamela Giles. Lo que es un hecho, hoy día está grabando y mañana su despedida, por lo menos durante duro de su campaña, de la televisión chilena. Se va de primer plano. Primer plano se queda sin panelistas, pero la pregunta para mí es otra. ¿Cuál? La pregunta es, ¿se va porque ella quiere o se va porque le piden que abandone? Yo solo quiero recontar las palabras de Pamela Giles en la cuarta el día sábado, donde dice que si por ella dependiera, no se iría de primer plano, aún siendo electa. ¡Ale, Valle! Esto nos da las luces ya. Si analizamos las declaraciones del diario La Cuarta, si analizamos los acontecimientos, ¿sería pedido esto expresamente por sus empleadores? Yo les dije ayer que una cosa es que ella se quiera mantener y otra que sus empleadores quieran tener a alguien que está haciendo campaña política en pantalla. A mí me parece muy complejo. Y yo creo que Pamela Giles, si es que está dejando este trabajo, quiere decir que se la está jugando con todo. Está quemando todas sus naves, porque ella sabe que puede llegar al Parlamento. Chiquillos, es una mujer que está quemando todas sus naves. ¿Tú votarías por ella si estuviese en su distrito? Único medio, información exclusiva, el reporte y todos los detalles. A la vuelta de esta pausa, como sea, ya voy. ¡No se cambien, no vean el show! Y se va de primer plano. Este es el golpe periodístico del día. Algo que nosotros de verdad ya tenemos confirmado. Pamela Giles se encuentra en estos momentos en Machaza, en las dependencias de Chilevisión, grabando lo que es una despedida para el público. Su última aparición esteral será mañana por la noche. Michael Roldán, Nati, también me van a dar más antecedentes. A ver, tengo información acá de una fuente chilevisión que me dice, de partida me dice que hace tres meses, ojo, hace tres meses que el equipo de primer plano sabe de esta decisión. Me comentan de este tema de que Pamela Giles iba a ingresar al mundo de la política, que de hecho la habrían apodado, me dicen, aguetada, me decían por los pasillos, abuela más diputada, y que la salida se habría llegado a un acuerdo en el momento de inscribir la candidatura, se habría llegado al acuerdo de que ella abandonaba primer plano. Pero que ojo, que puede ser una salida con elástico de alguna forma. ¿Cómo sería eso? No definitiva del todo, por algunos acuerdos, porque Pamela Giles tenía un contrato a hartos años, que no termina hasta fin de año. A mí, Claude, después tú, por esto otro lado, a mí esto es lo que me dicen. Entonces, que podría ser una salida con elástico en caso de que ella no llegue a ganar las elecciones. ¿Eso significa, Nati, que si ella no llega a ganar las elecciones, ella podría volver a ocupar ese puesto, o estaría obligada a reintegrarse? Por lo menos, la información que manejamos, y también mandaron el mismo dato de la salida, podría ser con elástico. Recordemos que Pamela Giles va a postular por un cupo al Partido Humanista, al Instituto 12, así que ahí va a competir con Camila Vallejo. Vamos a ver cómo le va, y probablemente, si sus resultados no son los que ella quiere, puede ser que esté reservado ese sillón de Pamela Giles en primer plano para que ella regrese. Le quedaría un año de contrato, dicen a mí. Hay más información, el equipo incluso tiene distintos datos. Ya voy con Claudia. Ale, ¿tú quieres señalar algo? Sí, solo que, y hacer hincapié, chiquillo, en que no es que su contrato, no es que esto haya sido una salida en Morán, sino que es un estatuto de Turner, que es el dueño del canal, ¿no es cierto?, que apenas ella inscriba su candidatura, no puede estar contratada por un equipo de televisión. ¿Ok? Ella, pero, y aquí viene el pero, ella podría ir de invitada. ¿Ok? Claro. Entonces, esto podría ser incluso mucho antes, que si no saliera. O sea, podría ser que ella se despida mañana como panelista estable del programa, su contrato rescinde, y tienen todos, todos, cualquiera, cualquiera que trabaje en el canal tiene esa cláusula, ¿no es cierto?, que si ellos se inscriben en una candidatura, no puede seguir trabajando para Turner, por lo tanto, ella sale, apenas inscribe su candidatura, pero podría ir de invitada cuando... Todos los viernes. ¿Y por qué va a ser el show de la despedida, si esto se puede hacer de manera interna, si es algo que tiene que ver con algo contractual, no tiene que ver con algo que nosotros sepamos? O sea, si ella va a seguir yendo de invitada, contratada cada vez que va de invitada, ¿para qué le hace una despedida? No, pero eso es lo que cuenta la Ale, en el fondo es una opción que puede ser, no es la opción que necesariamente vayan a tomar. Por eso te digo, entonces la despedida significa que de verdad se va. Sí, a mí me da la sensación de que ella, por lo menos en un periodo, sensación, que en un periodo no va a asistir de invitada, que de verdad se está, como dijo en alguna entrevista, como jugando todos los carteles. Es que, ¿sabes qué? Quiero preguntarle a la Claudia. Claudia, ¿tiene algo más? ¿Algún examen más? No, no, la verdad yo conozco la forma de trabajar de los contratos de primer plano, y son contratos que valen nada, que te pueden sacar cuando quieran, y estoy convencida de que la abuela ha sido sacada de buena manera, con algún tipo de conversación, porque claramente tiene relación con lo que dice la Ale. No puede estar trabajando si está participando dentro de una candidatura política. Entonces, yo estoy convencida de que la abuela habría seguido sentada en el programa, haciendo su labor, como bien lo hace en primer plano, sin ningún tipo de problema. Lo dijo en el diario. Y lo dijo en el diario. Y conozco a Pamela Gil, estuve dos años trabajando con ella, y gracias a Dios tuve una buena relación, y sé muy bien cómo piensa. Entonces, yo creo que acá es una decisión que está impulsada por los mandamás del canal. O sea, es que más allá, un poquito para que entendamos bien la figura, el programa no quería deshacerse de la abuela. Quería que ella siguiera hasta, qué sé yo, un mes antes de las elecciones. Pero un poco lo que quería hacer hincapié es que si ella sale, es porque es parte de los estatutos. Especialmente recordemos que es la doctora Cordero también. Ahora voy a decir algo, Roberto, que hay alguien que va a estar muy feliz de que la abuela se retire. Porque nunca quiso que la abuela estuviera, Fran García Huidogro, jamás quiso, y por un tema de que entiende el negocio, tuvo que aceptar que estuviese la abuela y que estuviese yo en ese momento. Sí. Roberto. Yo creo que hay que ir por parto. O sea, claramente, como decía Michael, ya no le está quedando panelista. Nosotros con Michael estamos haciendo buena dupla acá. Lo primero, siento que... Nadie nos va a querer tanto como lo queremos en este panel. Gran dupla. Se me quedó solo. Eso es lo primero, pero... Y lo otro, o sea, perdón, Beatriz Sánchez también, cuando ella anuncia su candidatura a candidata presidencial, también decide salir de los medios de comunicación. Es cierto, ella hacía y trabajaba en un medio donde también hablaba de la noticia. En la radio, ¿no? En la radio de la clave. Pero acá lo dijimos ayer. Pamela Giles, si ya va segura, la va segura como candidata, no quiere decir que va a llegar al Congreso. Eso lo va a decir la gente. No puede estar en un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque le va a jugar en contra a ella. Le va a jugar en contra porque todos sabemos que la política con tal de bajar al que cree que le pueden ganar va a decir, no, es que tú estás haciendo campaña de forma ilegal en la televisión, tú estás usando el medio no de la manera a la par que nosotros. Entonces, esto es injusto. Entonces, lo que está haciendo Pamela Giles, te puedo asegurar o creo yo que es por iniciativa propia y de manera muy sabia porque está jugando con todas las de la ley. Absolutamente de acuerdo. Aunque una persona sea muy objetiva o trate de ser muy imparcial al aire y no contaminar lo que es su discurso televisivo baldó, sin querer queriendo igual puede salir la beta política. Entonces, ahí entiendo un poco las directrices editoriales del canal, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo entiendo también que Pamela Giles acaba de ganar la primera elección que eligieron si se iba o no y ganó que se fija. Digamos, ahí votaron tú y se fue. Pero fuera eso, mira, lo que tú dices es real porque si ella no hablara de política, si ella ni siquiera se pronunciara sobre su campaña en un set de televisión, ya el hecho de estar ahí es marketing, es su imagen expuesta en un programa al cual tiene alta sintonía. Entonces, me parece que ya solamente con mostrar tu cara es ya publicidad para una campaña política. Lo cierto es que Pamela Giles me parece bien que salga. Yo creo que le da un poco más de seriedad. Entiendo de cierta forma un poco más de seriedad a su trabajo, ahora un poco más ligado a lo social. Supongo yo que eso es lo que ella quiere, estar ligada más a la social. Así que cambia la cámara de primer plano por la cámara de diputados, lo cual me parece bien. Tiene que hacer campaña. Es serio. Tiene que hacer campaña, tiene que estar en terreno y tiene que dejarlo todo porque ya han aparecido algunos detractores de que no debiese estar en el mismo distrito de Camila Vallejo. Empiezan a salir también ahí los enemigos políticos que van a también querer cobrar su tacada. Ale, ¿crees tú que es una decisión acertada que Pamela, a mí me parece una pérdida tremenda en la televisión, ¿crees tú que ella va a ganadora? Yo creo que sí. Yo personalmente yo creo que sí. Ella va en un distrito donde la gente la quiere mucho, la conoce mucho. No creo que haya muchas políticas que se estén presentando que puedan decir que vivieron en La Pintana 20 años, lo dudo. Así que creo que ella es una tremenda carta para cualquier conglomerado político, en este caso el Frente Amplio que está en problemas, así que es interesante que haya una carta que tiene al menos el cariño de una parte de la gente, ¿no es cierto? Me parece que ella está apostando todo a esto y también creo, por lo que la conozco, ¿no es cierto?, durante tantos años hemos trabajado juntas por allá por el año 2006, yo siento que esto es lo que ella siempre quiso hacer y por eso también creo que se la está jugando tanto y qué bonito además haber salido de esta manera de ese programa porque, seamos honestos, de aquí no salió muy bien, entonces, en cambio de allá está saliendo con el cariño de todos porque la van a extrañar mucho y no querían perderla ahora, no era el momento de perderla. A mí también me dicen lo mismo, que en sí el equipo de primer plano y me gustaría montar la clave que fue parte de ese equipo porque a mí me golpea con la noticia de Francisca García Huidoro porque a mí lo que me decían justamente era que el equipo de primer plano no la quería perder, de que de verdad es un tema para ellos, no solamente por el hecho mediático de saber que se quedan sin panelistas, no solamente por el aporte que ella genera en pantalla, sino que también por el grupo humano o por las relaciones interpersonales que se crearon entre todos, incluyendo Pamela Giles, entonces, cuando tú me decís que la Fran como el cuento de los días de ricos, a mí me golpea y no sé si ustedes recordemos que ella cuando Pamela Giles entró a primer plano junto conmigo, no tenía ninguna relación con Francisca García Huidoro, ustedes más que yo saben que ellas tuvieron muchos problemas en la época de ese cupé cuando trabajaron juntos todos y claramente la Fran es una mujer que sabe muy bien que esto es un negocio y aceptó estar con ella pero nunca se lo dijo a la gente se lo dijo por eso es que yo no me acuerdo de su problema es que lo puede contar mejor la Jenny muchos Claudia Arnelo, Buenos Aires, el C.F. de Reita pero eso se solucionó súper son como problemas de otra época oye, igual la gente tenía para entender el contexto pero lo que quiero decir claramente entiendo a ese equipo que no quieran que salga Pamela Giles hoy en día salí yo en diciembre por una jugada sucia entró Doctora Cordero Doctora Cordero sola se mató y la sacaron y ahora sale Pamela Giles por un tema de político que yo creo que la va a favorecer muchísimo a Pamela Giles pero claramente no era el momento los dos animadores de ese programa están cuestionados por los ejecutivos del canal no saben si quieren tener esa dupla en pantalla para el próximo año se le termina el contrato a Francisca García Guidogro en diciembre no es nada bueno para lo que se puede hacer en la industria que el programa tenga todas estas salidas y estos movimientos en seis meses pero hay preguntas otra nunca se solucionó esos problemas entre Pamela Giles y Fran García Guidogrove porque acá somos súper honestos es como recordar cinismo televisivo pero nunca se solucionó porque acá ponte tú la Ale con la Jenny también en un momento tuvieron problemas y se solucionó y yo no podría decir hoy día que la Ale se alegraría si la Jenny se fuera del programa o que la Jenny se alegraría si la Ale se va del programa ¿cachai? y fue de esa época los conflictos de ustedes acá yo creo que son dos mujeres sumamente profesionales y claramente lo voy a decir así bien claro Francisca García Guidogrove manipulaba un poco siendo la conductora del programa el hecho de que la abuela haya salido muy mal de acá de la red en su momento y que supiera que la abuela necesitaba también trabajar por lo tanto nosotros éramos entre comillas entre comillas víctimas de lo que nos pudieran decir y todo porque nosotras teníamos que mantenernos calladitas para no contestar porque estábamos haciendo un trabajo entonces una relación simplemente de personas profesionales que aceptaron trabajar juntas pero que hacen la televisión ¿cierto? en pos de un gran objetivo que el éxito en sintonía que el programa tiene siempre esa es la realidad la verdad es que es así pero Roberto tenemos un mensaje ¿qué nos está escribiendo? un mensaje que me llega en el Twitter de Dani dice no se han puesto a pensar que en el puesto de la abuela Loreto Valenzuela la va a tomar ¡eso lo damos! la clave ya lo dijo y hace poquito estuvo Loreto Valenzuela también en Yo Invito el programa que va a las 9 de la noche aquí en nuestro gran canal un aplauso a los que invito de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Paulina Rojas de vacaciones Renata Bravo Ramón Yao Max Cabezón estoy disponible para que me inviten cuando quieran ¿para qué? un parlanco oye pero ¿sabís qué? no me parece pierde la tele el que ella se vaya sí yo siento que en cierta forma es bien única Pamela Gil hay que decirlo sobre todo en sus comentarios en la forma en la forma de exponer los temas en la forma de criticar o comentar algo me parece que es única exactamente yo creo que pierde pierde porque se entretenía la verdad que uno lo pasa yo lo pasaba muy bien cuando la veía acá también entonces me gusta mucho ella sí obviamente que pierde pero el hecho de que ocupando el mismo tuit a propósito de Loreto Valenzuela me parece que serían como bien dispare ambas Loreto es como mucho más más tranquila más pausada sus comentarios serían más de contención la bien yo invito es una persona muy muy de quererla ¿no? y Pamela Gil es una persona que uno le provoca miedo también entonces son cosas muy opuestas pero puede ser un buen cambio porque perdón Nati puede ser un buen cambio porque finalmente tenías a Pamela Gil a la doctora Cordero como decía la Claudia quizá eran más directas podrían ser más confrontacional ¿cachai? y acá tenía una Loreto Valenzuela que también puede opinar que es lo que hablábamos la otra vez que es como la panelista más del pueblo como que sabe pero no sabe yo creo que sabe pero como como es todo el mundillo los actores y actrices tienen que no saber pero a la vez saber creo que le puede dar también un aire ahora insisto en la televisión no todos los panelistas no todos los conductores se llevan bien pero yo creo que ya ha pasado harto agua sí ha pasado harto yo creo que como Fran y Pamela Gil nos van a haber conversado Claudio te lo digo porque también por ejemplo Cuchillo con Gonzalo no se llevan en nada y hasta se dieron un piquito todos por estar de nuevo en pantalla es el único de la televisión que recuerda Cuchillo por Dios pero te lo digo pero perdón te lo digo en serio eran dos personas que no se podían hablar y de verdad no se hablaban se llevaban pésimos hasta el día que lo junta una marca ¿cachai? generalmente con platita baila el mono uno tiene que entender a veces que las cosas pasan Natita en algún contexto ya el contexto hace que a veces uno tenga una rencilla televisiva o una discrepancia pero los hechos pasan y la gente cambia y las perdones se tienen que exponer y tienen que estar siempre a disposición siento yo cuando uno sabe que alguien es un muy buen elemento uno tiene que ceder nomás y darse cuenta que en el colectivo suma y aprender a convivir si el tema es aprender a tratar cordialmente con esa persona pero ese entrenamiento que le dio la televisión a Pamela Giles porque sabemos que en la televisión hay muchos roces hay mucho ego y siempre se saludan con una sonrisa y finalmente por atrás están con las cuchillas aquí en muchas oportunidades lo he visto en muchas oportunidades acá tenemos en general una buena relación pero sí lo he visto y ustedes también lo saben entonces yo siento que ese entrenamiento le va a servir a Pamela Giles porque la política creo que también se da en el fondo se critican se hacen bolsa la política es peor es que este no es el caso porque cuando Pamela Giles lo que recuerda Claudia cuando Pamela Giles tuvo el problema con Fran García Buidoro nada fue detrás de pantalla esto era lo que la hacía más grave todo fue expuesto la Nati no se acuerda era terrible es que era terrible porque estábamos al aire estábamos al aire cuando la Fran estaba en Buenos Aires con el Nacho y ella me preguntó a mí si yo había tenido algo con Julio y a mí se me ocurrió la brillantidad decir la verdad porque no suelo mentir debía haber omitido mentirapiadoso mentirapiadoso ahí metí las patas y después era súper terrible era súper terrible después yo dije en el día del weekend que la farándula era una farándula caníbal y se nos estaba escapando de las manos que podíamos hacer bolsa a nuestros propios compañeros al aire y el río de tapones en la mesa quiero ver sus manitos golpeando el tablón de intrusos al mejor panel de la televisión chilena aplausos para el público que viene llegando a ver intrusos la pregunta y la reflexión de la voz en off dice así póngale ayer decía que claro es probable Rusia loca que si Pamela Giles aparece en la papeleta probablemente arrase con la votación y sea elegida sea elegida para pertenecer a la cámara baja del país el tema es cuánto le va a costar llegar a la papeleta recuerda queda una semana está todo revuelto el frente amplio no es precisamente una taza de leche en este minuto entonces yo creo que ahí está lo difícil lo demás si llega yo creo que ahí va a estar cocinado ahí va a salir digamos yo estoy con Roberto si no nos va a dejar el programa por una semana claro si no está cocinado el tema yo creo que esto lo está viendo hace bastante tiempo como dice Michael tres meses e insisto yo creo que la propia Pamela Giles no solamente por lo que hablaba anteriormente de que es lo más sano para ella para que no sea un arma que utilicen los contrincantes para atacarla sino que también porque ella ahora dijo estoy ok necesito tiempo para hacer campaña necesito estar en terreno yo creo que ella se lo va a tomar en serio y lo tiene que hacer así porque acá también nosotros lo decíamos ella también ha criticado a los políticos y la ha criticado por ejemplo con cosas de que no aparecen de que no están presentes entonces ella tiene que hacer todo lo que decía lo tiene que poner a la práctica y no puede perder el tiempo aunque sea una vez a la semana aceptarse en un panel porque lamentablemente lo va a tener que utilizar hoy día para trabajar en su campaña ahora solamente una cosa a mí me parece que también si ustedes lo confirman acá que fue parte también del canal la sugerencia de que tenía que retirar yo también entiendo que debe ser del partido de los dos lados debe haber solicitado de que esto no siga que ella no siga tradición porque es difícil es complicado también yo me imagino no sé a Pamela Gil haciendo campaña social sobre su campaña política sobre ser diputada y comentando el nuevo escándalo de la semana de Arenita no sé si es muy coherente no sé si era un poco yo creo que no a mí me gustaba eso a mí no me molesta para nada es porque es farandulera por eso se tiene que ir a ver Pamela Gil siempre ha hecho la farándula sin culpa siempre ha dicho que no tiene asco de su carrera farandulera que ha realizado a mí yo ayer decía para mí no se tenía que ir para mí en el fondo lo que te quita primer plano y por eso se le preguntaba a la Clau ayer lo que le quita primer plano era una tarde en la semana dos horitas en la semana y en la noche a mí me habría gustado ver a una Pamela Giles haciendo campaña en su campaña y la gente pero es que yo no sé si necesito que primer plano le sumen la campaña a Pamela Giles ni Pamela Giles que sume a su campaña a su primer plano a Pamela Giles a mí me parece que estábamos me da la sensación de que estamos haciendo todo este juicio porque habla de farándula sería distinto tal vez si estuviera en las noticias de un canal pero no estoy dejando Televisión Nacional de Chile como canal estatal a mí me da la sensación de que es porque tú mismo lo dijiste vosvaldo cómo va a estar política y después las personas somos trinidad nacional yo solamente voy a responder pero voy a terminar no hablamos solamente de un aspecto en la vida hablamos de muchos y por qué yo no puedo ver a una mujer que quiere luchar por el bienestar de los niños que quiere luchar por pensiones más dignas que quiere luchar por un sueldo mínimo más digno también comentando de entretención estoy completamente de acuerdo no lo encuentro es que yo creo que a mí me encanta ver a los políticos en otro plano cuando no es su trabajo pero también me gusta que hagan su trabajo estamos tan acostumbrados de que los políticos no hacen su trabajo que no hay quórum para sacarle ella adelante me parece que en cierta forma yo quiero ver al político centrado en la política centrado en lo que él tiene que hacer pero me parece que le quita muy breve con esto te juro que me callo es como que yo te diga que quiero ver a ti centrado en intrusos no trabajen más de DJ yo entrego entretención en todos mis trabajos esto es un trabajo esto es un programa de entretención esto no es un programa político ni informativo es un programa de entretención la gente lo ve y se entretiene el de la radio es lo mismo y el de DJ también tienen todo que ver en lo mismo pero yo de verdad quiero que un político de verdad sea serio porque el primer plano para mí es un programa de entretención tú sientes que no es serio donde ella hace un show y genera un personaje que yo no sé si el personaje que me está entregando la política es el mismo de la televisión o es distinto de la forma que yo quiero quiero agregar algo a esto yo siento que si Pamela Giles estuviera en un programa informativo en las noticias no sería compatible con una campaña o una carrera política porque uno no puede estar en la noticia y comentar la noticia o sea en el fondo si tú vas a ser un periodista que vas a comentar noticias de política no puedes estar leyendo las noticias porque en el fondo no puedes estar en las dos veredas en el caso del espectáculo yo siento que ahí no se topa tanto pero en el caso de Pamela Giles en particular ella siempre la farándula su discurso farandulero tiene condimentos políticos y no le puede sacar esos condimentos porque no sería ella yo creo que por eso ella decidió hacer un paso al lado buena acotación muy buena no dio ella un paso al lado sí claro la sacaron en el canal el canal tiene una línea editorial y eso es súper importante pero también primero dos cosas yo no estoy de acuerdo con Osvaldo yo creo que uno puede hacer yo por ejemplo tengo este trabajo y en la tarde hago Braga que Braga es un portal informativo es informativo y tiene una línea de género ¿no es cierto? y ahora estoy viendo lo que está pasando en el TC al mismo tiempo que estoy aquí sentada creo que todos podemos hacer muchas cosas juntas al mismo tiempo pero son pegas que tú optaste ¿cuáles? pero tranquilos sí yo los puedo hacer porque yo no estoy diciendo solo estoy respondiendo a Osvaldo de que él solo entrega entretención yo creo que uno tiene muchas dimensiones en la vida y puede tener una pega seria junto con una pega que sea de entretención no creo que tenga que ser de otra manera ¿por qué no? digamos solo en esto puede estar en el festival de viña y después le den las noticias no hay problema pero ella no elige ya pero tranquilos déjame terminar yo no estoy de acuerdo con que Pamela Giles pueda seguir ostentando su cargo de diputada no estoy de acuerdo ¿por qué? y menos en campaña ¿por qué? porque el canal estaría prestandole su pantalla para hacer campaña da lo mismo si puede hablar o no de su programa de gobierno como parlamentaria eso no le está pasando la pantalla igual y en ese sentido por eso por ejemplo les voy a ser súper honesto a mí me llamaron de un partido que se llamaba Izquierda Ciudadana y me dijeron si quería ser candidata a diputado para esta elección también pero yo prefiero estar aquí sentada porque creo que desde aquí cumple una labor que a mí me parece tan importante como la otra y yo a mí nadie me aseguraba además que iba a salir no soy Pamela Giles entonces a mí me parece no te mires a huevos no, pero de verdad nadie te asegura que vaya a salir entonces tampoco tampoco en el momento creía yo también también uno tiene momentos en la vida pero puse ese ejemplo como para decírtelo yo no creo que sea compatible a mí me parece que no es compatible porque además si tú te vas a dedicar a legislar no tiene que ver con la seriedad tiene que ver con que te eligió la gente por eso digo es otro argumento tiene que ver con que la gente te eligió para ir a legislar y ya tenía un sueldo tanto bueno para él para estar haciendo otra cuestión también ¿qué está sucediendo vos que no? tengo declaraciones exclusivas por favor pueden tomarse todos ir al centro del proseño hacia la cámara dos abrazados como si de verdad como si de verdad nos amáramos y nos quisieran todos adelante juego de luces el intruso porque tenemos las que son las primeras palabras de Julio César Rodríguez por la salida que hemos informado en exclusiva de la abuela Pamela Giles de primer plano señoras y señores aunque tenga cualquier prohibición de hablar el conductor del estelar de farándula se sincera con intrusos tenemos declaraciones que darán que hablar Jennifer Warner y quiero invitarlos a verlas a este golpe periodístico cuando Rusia loca a la vuelta de esta pequeña pausa comercial se cambia a volver ay esto es crucido imagínate esto bueno nos da mucha pena tenemos emociones encontradas porque por un lado si ella quiere esta candidatura que es lo que nos ha contado le deseamos lo mejor y esperamos que le vaya bien y que sea estupendo todo pero por otro lado pucha que pena que lata y que fome que nos deje porque estábamos acostumbrados con ella sentimos que habíamos hecho un bonito panel ha sido un tiempo muy bueno ella ha sido una excelente pivot del programa siempre ha apostado por el programa ha tenido un características que son muy poderosas para el trabajo en equipo ha sido solidaria ha pensado siempre en el programa no en ella ha trabajado siempre por el beneficio del grupo y yo creo que eso se valora así se van generando los buenos compañeros así una tremenda compañera una tremenda aliada para para todos los del equipo y la vamos a echar de menos la vamos a echar yo creo que si ella se dedica y nos ha dicho que se va a tomar muy en serio su candidatura lo va a hacer bien y lo va a hacer no solamente con ganas sino que yo creo que con mucha astucia o sea las puertas de la mela están abiertas vía contrato o sea ella no se va del programa a esta candidatura por los estatutos de tal tiene que irse en esta fecha pero si ella no gana tiene que volver no es que sea un ansia o gana está en el contrato estas declaraciones de Julio César Rodríguez son la confirmación de nuestro golpe periodístico ella por contrato tiene la posibilidad de volver a sentarse en el plató de primer plano claro lo que decían un poco al inicio de esta conversación si no sale elegida por la ciudadanía Pamela Giles estaría por contrato obligada entre comillas a regresar a primer plano a un equipo que yo siento se le viene tremendamente difícil porque Pamela Giles puede ser amada por algunos odiada por otros pero es una mujer que pone un punto de vista distinto que genera debate en los televisivos donde está lo vimos nosotros lo ha ido la Claudia desde primer plano por lo tanto me parece que el reemplazo de Pamela Giles no es fácil no es fácil saber quién va a ocupar esa silla más allá de que Loreto Valenzuela lo haya hecho muy bien a mi me parece que para llegar a reemplazar a Pamela Giles le falta muchísimo yo quiero pedir un fuerte aplauso para el equipo incluso que si un aplauso con exclusiva con exclusiva reporteando por todos los frentes yo espero que ese cupo lo ocupe una periodista alguien que se dedique al mundo del espectáculo que tenga la carrera que nosotros estudiamos nuestro reportero Marco Enrique no estaría mal no estaría mal que le den la posibilidad a algunos periodistas que trabajan detrás de pantalla aunque son todos un poco mal educados porque nunca tuve un problema con ellos pero me cortaron por su jefe pero creo que es muy bueno decir que merecen algunos periodistas de ese programa que le den la posibilidad de estar en pantalla bien podría ser una buena alternativa y que busquen en otros paneles también anda bien bendito oye es una pregunta que hacerles el público en la casa ustedes nuestros queridos telespectadores confunden lo que es la realidad con la ficción siempre y al padre Reinaldo lo confunde se están tomando se están tomando muy en serio los roles dramáticos y hago esta consulta específicamente refiriéndome a la actriz que vemos en pantalla a María Elsa perdón nuestros pecados es que María Elsa es que buena onda yo veo la teleserie María Nairo me cae la raja pero María Elsa te pasaste papatúa te pasaste papatúa y así lo comentaron en las redes sociales porque se vivió hace dos días aproximadamente una escena en la cual luego de ella enterarse que su marido le ponía el gorro con la mejor amiga de ella a la vez la señora de su hermano María Elsa le da un discurso como ¿dónde están tus valores? el ejemplo que le estás dando a tus hijos ¿cómo se te ocurre? María Elsa te acostáis con el cura te asaltaron ayer por estar a foto pelado ahí al aire libre y le da como todo ese discurso que es de la boca hacia afuera porque por dentro ella también engaña al marido y lo engaña harto ni sabemos si los cabros chicos son de lo del cura pero esto es ficción ¿por qué la gente empieza a cuestionar? ¿por qué realidad la gente la empieza a cuestionar? llega llega para tanto esto que la gente ya cree que los personajes son de verdad es que es un fenómeno o sea perdón a nuestros pecados es un fenómeno a nivel nacional todo el mundo lo espera y aparte también ese doble estándar yo creo que refleja parte de nuestra sociedad o sea hay muchos que se pegan en el pecho y andan diciendo no que atroz la infidelidad que atroz esto que atroz lo otro claro y después andan quizás por todo ese pésimo entonces hay doble estándar en nuestro país después andan a las 7 y media de la mañana en los estacionamientos de los malls ¿ustedes sabían eso? ¿tenía algo con esa obra tú? no que me contaron una historia y me dijo no quiero hablar no quiero hablar Ale ¿cómo se da este cruce? ¿por qué la gente tiende a confundirse? ¿qué tiene una anécdota del diario? no lo que pasa es que hubo una época en que las teleseries ¿no es cierto? pegaban más todavía y en ese tiempo justamente nosotros hacíamos los titulares del diario hacíamos todos los días por ejemplo reportábamos lo que pasaba en Macho en Romané dependiendo de la teleserie que iba ganando ¿no es cierto? y se ponían los títulos con los personajes de la teleserie con los nombres con los nombres claro los nombres de los personajes ¿cachai? se hacían los títulos y era como si fuera verdad al final ¿cachai? era como que estoy informada de algo que estaba pasando en la ficción pero era después a veces lo más visto del diario y era una notita chiquitita y eso tiene que ver con la sintonía con las repercusiones tal como tú señalabas Osvaldo ayer en Pauta que se está repitiendo demasiado mal el capítulo que la gente lo ve desde muy noche yo creo que en el caso de Perdón Nuestros Pecados tiene que ver excepcionalmente con Pablo Yane es que de mí unos personajes perfectos o sea cada personaje tiene muy claro cuál es su es su es su forma de ser su carácter me parece increíble y yo les digo que me topo a veces con Álvaro Rodolfo y le quiero pegar en el casino porque de verdad me da rabia ¿no? es un personaje que me da rabia lo veo con el tenor y me dan ganas de hacerlo así como en el colegio y le tiro bueno le tiro con el tenor pero hago porque me da rabia verlo y él como que se para y me da rabia y le quiero pegar no hablo más porque me da rabia esa relación enfermiza con Isabel no es menor la teleserie toca unos temas que son tremendos es súper cuática esa relación loco es una relación que en esta especie de segundo ciclo de la teleserie luego de que transcurran tres años ha tomado una potencia importante de hecho Isabel tiene ahora un rol mucho más importante en la teleserie porque habla de temas que parecieran que eran tabú hace un tiempo Roberto yo te quiero preguntar algo ¿será que esta es la telenovela con más conflicto valórico que hemos visto en la pantalla chica y que también por eso su impacto de ese cruce de la ficción con la realidad? antes que hable Roberto decir que la gente prefiere ver mentiras verdaderas de todas formas el único estelar de conversación branqueado de lunes a viernes aquí por la red desde las 10 hasta las 12 de la noche muy bien besos a todo ese equipo que queremos tanto mira yo creo que puede ser pero finalmente o sea todas las tres series pasa con el que se metió con la cera del hermano que el amigo que esto pero ahora claro tiene un condimento extra que es la del cura la del cura que es bastante caliente el cura ya pero no diga es que ¿sabes lo que pasa? que todos le dicen que María Elsa es la más coni pero el cura bien caliente si las cosas como son dicen para la calentura hay cura ahora sí oye pero ayer ayer Pito Noguera dijo una frase de antología porque cuando lo como dice Michael los asaltan cuando se están dando lo apuñalan al cura y María Elsa corre corre se encuentra con con el arzobispo entonces se va lo salvan todo esto está en la clínica y María Elsa dice yo no me muevo hasta que sepa cómo está el padre Reynaldo y Pito Noguera dice mira zorrita yo sé en lo que tú estabas así que es momento de que te vayas al pueblo y no comentes nada porque es mejor con la boca calladita la zorrita me quedó pero bien bien marcado ya no 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 ¿por qué? yo no tengo un informe atención queridos compañeros tenemos un informe pero los quiero con la siguiente imagen Javier Puentes llevar al año 2003 esta es una portada del diario La Cuarta que dice lo siguiente Alonso trató de perra a Sonia y arriba dice y Alicia confesó a Ángel Mercader que es su hija en la foto Cristian Campos que machos hacía de Alonso y Carola Regui que hacía de Sonia este titular si viene alguien que no cacha la teleserie en extranjero por ejemplo que viene recién llegado dice ¿qué onda esto? esto es realidad entonces ahí viene la confusión puede ser o no Rusia si y que fuerte ver en un titular de un diario esa palabra me impacta pero es lo que señalaba la Ale de alguna manera hacemos tan carne a los personajes dramáticos de las telenovelas y tienen tanto éxito en sintonía que ya creemos que es una historia de verdad tenemos un informe revisemos todo lo que pasa respecto a este tema a partir de ahora ya ahí está al parecer el límite entre un personaje y el actor es muy pequeño ya que en varias ocasiones los actores han debido enfrentar en su diario vivir situaciones que realizaron su personaje del momento y en otras oportunidades quedaron marcados por un personaje esto último es lo que le pasó a la actriz Mariana Di Girolamo quien interpreta a María Elsa en Perdón a Nuestros Pecados quien se transforma en diario en el centro de atención en las redes sociales ya sea por sus memes o por cosas que hace o dice por favor maten a María Elsa más cara de raja no puede haber quien se cree para hablar del amor prohibido María Elsa con que cara pides honestidad te pasas será que el público se le está pasando la mano y está tomando en serio la ficción no si la gente no es tonta yo creo que es un juego no tenía idea ¿qué le dicen? no por las cosas que ya las reacciones que tiene con el cura los memes que se generan y todo ese cuento de repente le han generado no yo creo que es un juego la gente se engancha en la dinámica en la teleserie ¿cómo no va a saber que es una teleserie? si están prendiendo la tele ah no no está al tanto de lo que pasaba y la insultan por lo que hace su personaje no yo creo que la gente ya es capaz de discernir que es una ficción y dentro de ese mismo juego de ficción a lo mejor le comentan cosas porque les gustaría que el personaje hiciera otra cosa pero me cuesta creer que la gente crea que eso es de verdad o que mezcle ficción y realidad no sé no sé si creenlo tanto pero esta no es la primera vez que ocurre esto ya que durante la emisión de la exitosa teleserie Machos de Canal 13 la prensa rescató un fuerte insulto de Alonso interpretado por Cristian Campos a su mujer Sonia papel realizado por Carolina Reilly también en otras oportunidades los actores deben enfrentar situaciones que realizaron sus personajes en alguna teleserie por lo que ellos mismos cuentan es algo que pasa muy seguido entonces la gente te ve como el personaje que estás haciendo y o te odian o te quieren o ni una fresca o no ni una fresca pero es así pues esta es la gracia de las teleseries de lo que uno hace como actriz creo yo te pasó alguna vez me pasó ¿qué personaje? con la Nicole Gallardo que era de televisión que era mala conducta que la gente decía la cara pesada y era como no soy yo es el personaje pero es divertido que la gente piensa que soy estúpido y nada que ver y te lo dice mucho la cara idiota que tiene pero bueno así me he ganado la vida con cara idiota no yo he hecho muy pocos personajes todavía no me he pasado en términos como negativos que me digan cosas así no todavía no las redes sociales hacen que hoy la gente se pueda manifestar de inmediato por lo que tienen una plataforma más donde expresar sus pensamientos sobre un personaje esto pasa cuando los actores desarrollan un buen personaje eso significa que igual hiciste una buena pega o no exacto yo creo que son más gratificantes porque la gente te creyó así que la raja que le pasa eso a María Elsa yo la veo ¿por qué hay personajes que marcan tanto a algunos actores? sí los personajes que generalmente sufren harto en las teleseries son como los más queridos la gente como que se va para el lado de ellos y me pasó con Julieta de hijos del monte y con algún otro más por ahí que se me va con Scarlett de Aquelarre siempre como con las mujeres esforzadas aguerridas y las malas generalmente la gente te tira mala onda un personaje que te haya marcado pero que a la vez a la gente también le haya marcado que te haya tomado más cariño o te haya odiado cuando yo hice aquí mando yo hice el antagónico y ahí la gente me odió bastante y eso es bueno porque quiere decir que lo está diciendo bien pero el que más me marcó de cariño fue el de Te doy la vida porque la gente ahí me quiso mucho y el personaje muy noble también que hacía cosas por los otros y eso me marcó me gustaba Ignacio Valdés de Amores de Mercado y había otro otro que era El Diablo en Pecadores también me gustaba y Schumacher por supuesto ¿y ustedes creen que la gente se está tomando muy en serio las últimas ficciones de la pantalla chica? ¡Qué buen pool de entrevistados estuvimos ahí los invitados ¡Oye! ¿Hay que chau como ha cambiado la tele? yo me acuerdo esto en el 2001 ni una de estas actrices clase habla con programas de espectáculos ahora todos hablan con nosotros igual hay que decir que algunos como que sienten mal olor cuando están hablando yo me acuerdo hablando de este fenómeno de que la gente yo no siento que confundan la realidad en el fondo a la gente le gusta hablar del personaje ¿estás cuestionando la nota? no, no, no ¿estás cuestionando la idea del jefe? no, no te voy te voy apuntando yo me acuerdo hace porque de mala idea de primer plano no tengo ningún problema yo tampoco hace tres años tú y tu camisa tú y tu camisa y tu jopo se pueden ir oye hace tres años yo te tengo una canción Michael traiciona oye hace como tres años próximamente nosotros teníamos una jefa acá en el canal mucho alcanzamos a trabajar con ella Natalia Freire le mandamos un saludo y Natalia no me toques a Natalia Freire ¿por qué? buena onda no, no porque Natalia o la Nati para los amigos fue a un curso fue a un curso de Estados Unidos me acuerdo que tenía que ver con todo el mundo de la televisión y ella regresó un día y estábamos en plena época de los 80 la traición de Anita con Juan cuando Anita le pone como el gorro y ella me acuerdo nos sienta en su oficina y nos dice chiquillos en Estados Unidos está la moda de que todas las series todos los programas son tratados en televisión como si fueran personajes de carne y hueso entonces vamos a ir el experimento de acá en intrusos también tratar ese tema de Anita con Juan como si fueran personajes de carne y hueso vamos a hablar de la infidelidad de Anita contra Juan y sabés que yo me acuerdo que en ese capítulo la gente vendió caleta porque la gente genera una conexión con los personajes increíbles y eso ya era un fenómeno en Estados Unidos hace tres años entonces estamos también llegando como a ese momento buena, buena cita oye a mí me parece que hay un mensaje en las redes sociales y lo voy a leer atención Juan Matito Manuel ¿le gusta? el actor de 13 Reasons Why dice Clay le escribieron en su auto Sorry for Hannah al actor real ¿no? sí a Clay obviamente estábamos lamentados porque ustedes saben que se hace habla de que cada uno de las tres asintas son los culpables del suicidio al final cabo de Ana yo quiero exponer un caso personal yo lo he comentado varias veces acá pero a mi mamá le quiero mandar un saludo enorme bueno cuando murió Valentina de machos ustedes se acuerdan de la muerte yo me acuerdo porque este es una historia familiar digamos estábamos todos viendo la teleserie tomábamos 11 viajamos en la teleserie muere Valentina que es terrible pero Valentina no muere en cualquier momento muere cuando llega su último hijo de los siete hijos cuando llega el último hijo ella fallece mi madre dijo mira espero que llegara el último hijo para morir que increíble es la vida dice mi mamá eso tomó muy en serio pensó que era cierto que Valentina había muerto en serio no se me ha muerto el día de hoy mi mamá me dijo llorando me dice increíble que espero que llegara hasta el último hijo para morir le dije mamá es parte de un guion digamos calculado pero hay mucha gente que vive la teleserie que levantaban coronas por la muerte de Valentina no les pasa que también por ejemplo ir con los niños cuando uno va con los niños al cine por primera vez y están viendo una película y lloran yo siento como un orgullo porque siento que ellos te juro me acuerdo cuando yo vi en Javier Patente a ver Nemo tenía como entre 3 y 4 años y lloró con lo de la mamá y el papá cuando le decía lo del orgullo yo me acuerdo que él lloró y era como que yo sentía como esa sensación de que él había se había enganchado con la película había logrado seguir el hilo de la historia ¿cachai? siendo tan pequeña una historia que a veces dura una hora y media como que y para de eso se trata la ficción pero depende de la película porque los sobrinos lloraron por ejemplo con el limpia piscina igual no era por el barro porque la mala a mi me pasa lo tanto que la Ale voy a ver esta película infantil y todo y los niños me dicen mamá para de llorar yo soy la que me pongo a llorar y la sufría aquí de 7 y me dicen mamá basta estamos en una película yo a mi me pasó y de verdad con mi primer novio el Gabriel que fui a ver el Rey León parece chiste por lo de la historia del Rey León acá en Chile y fui con su hermano más chiquitito y yo me pongo a llorar y yo me pongo a llorar en la parte emotiva del papá y todo y mi pololo me mira y dice Claudia por favor para de llorar es ficción y yo me acuerdo que era como deja ¿por qué me cortaste la emoción? o sea es como tener una persona al lado que te saca del momento es horrible igual porque cuando te sucede eso es porque hay un buen trabajo bueno yo te entiendo perfecto con todas las películas con todas las películas que se me cruzan de monito de lo que sea siempre lloro y aparte me acuerdo cuando era niña yo vi una teleserie cuando tenía como 5 años aquí se me acaba el carnet se llama Doña Bella no se me ha olvidado Doña Bella yo tenía como todos los hombres se acuerdan ah bueno como 2 años todo en esa época teníamos 5 años me acuerdo que después la vi en otra teleserie y quedé absolutamente impactada porque yo le había visto a Doña Bella y la seguía y me emocionaba con Doña Bella y después cuando tenía como 10 la vi en otra teleserie y dije esto no puede ser supérenme llorando con el final de amor ciego cuando yo no ahí llegamos ahí hablamos supéren esto supéren esto Jenny yo lloré lloré en el funeral digamos en una película de mía Califo en entierro digamos eso no es triste perdón perdón lo de Michael no es tan terrible lo de Michael no es tan terrible porque supuestamente eso era real lo que pasa es que lo único que creyó que era real era tú y Edmundo y lloré cuando se murió Camila en Mar Paraíso eso es como llorar eso es como llorar con Marco como Marco que buscaba a su mamá yo la lloré en un pueblo italiano y pienso Marcos que era peor que Marco Candy Candy mi mamá me perdió no perdón Candy lo pasó bastante bien yo veía a las dos y nosotros éramos chicas con la Jenny veíamos los dos en la misma época lo daban y Marco era peor que Marcos era terrible yo me acuerdo Marcos iba corriendo con la orillita y se iba al barco no y la encuentra y se muere la señora si son los peores como claro y Remi y Remi tengo que pedir algo por favor mire la cámara 1 ahí que está Juanita son para el pantallazo para Luna y Glamorama por favor ahí está Michael lloré con el final de amor qué puña de mierda Michael disculpa que te lo diga mira yo no les voy a decir algo por eso no te invitan a Vértigo cuando estaban en crisis invitados en Vértigo incluso atención incluso pensaron en invitar a Raúl nuestro ex practicante pero a ti ni siquiera te tuvieron en carpeta espérame vos en off puedo transparentar algo vos en off está picado conmigo ¿por qué? y todo este rato me ha estado atacando de manera interna porque él dice que la historia que yo conté ¿cuál? la de mi jefecita Ita Ita Natalia Freire ya un discurso que él me dio a mí entonces yo le pido no tal vez te expliqué las historias si no me contaron lo mismo estás comiendo la victoria ok jefe no era necesario que lo dijieras un saludo a Natalia Freire que se ve estupenda con su pelota enojado gracias Natalia Freire yo estoy aquí de vuelta yo también yo también yo también mira mira Felipe Cornejo quiere decir algo yo también está guacamole Natalia Freire no me lo veo un café ahí no eso no tenía que decir que si por la culpa puedo decir algo porque de verdad yo no conozco a Natalia Freire pero no sé por qué del otro lado en el otro canal era como un monstruo Natalia Freire no es muy buena era como la mala de la mente un mito de gente que no la conoce no no era un mito si al otro lado no querían trabajar era un mito pero me encanta no lo que pasa es que no la tuvieron en la oreja al otro lado trabajaba en la oreja era brava o no era brava lo que no significa que se haya sido mala onda era brava era editora periodística productora periodística a mi me escribió Natalia Freire no me contrató no era tan buena mira cuando alguien es jefe y tiene que hacer valer las cosas a veces la gente no está de acuerdo mucho con los jefes pero pasa en todos los trabajos en todos los negocios tenemos un mensaje o maldito o sea robertito por favor lea usted perfecto Natalia Freire dice lo si no te imaginas Jessy Bacquise yo lloré como una semana con el final de Amanda pues dice ya tírate el final de teleserie que tú lloraste o un programa de televisión o un monito animal he llorado con una película nomás yo he llorado con la película con el patriota y Juan ¿se acordáis cuando yo he llorado con el patriota y he llorado cuando me dijeron que iba a trabajar con Javier pues no me tenéis llorado no no pero eso de la película en tu vida y he llorado que me acuerde si de verdad pero para yo estoy hablando de llorar llorar ya pero Roberto espérate Bambi no sé el rey león de verdad es que el rey león estaba como piría entonces era como más ya ya Bárbara Bustamante quiero opinar la Bustamante dice la Bárbara Natalia Freire dice hagan bien la pega cabros vos los he hecho a todos eso la Bárbara Bustamante dice quien no lloró con Titanic yo la he visto más de 20 veces y aún lloro saludos ADL girls oye Bárbara yo nunca lloraba perfecto ya bueno bueno yo lloré con Goss oye oh Goss que herrillo yo que lloré Patrick Swayze y la Demi Moore con la imagen cuando se tocaba claro el amor imposible vamos a ver Titanic ahora vamos a analizar oye pero Titanic yo estoy de acuerdo con Bárbara cuando estaba Kate sobre como esa lata en el mar y estaba Leo DiCaprio en el agua congelándose y le decía prométeme por favor era la escena del auto nunca deje la del auto a mi me gustó prométeme prométeme cuando se están congelando cuando están ahí en la proa y le dice así como si tú saltas yo salto un compromiso entre ellos si no saltamos si no saltamos tiene egoísta la Ro Roberto te tengo que pedir algo por favor mira la cámara uno si Roberto mira la cámara uno solamente para el que sea para el pantallazo de la última noticia y la morama ahí está ahí va Roberto lloré cuando me echaron de ese QC para que saca todos los diarios y todo eso la única de estilo perdón a mi no me echaron echaron a los que están haciendo ahora el programa pero dicen que se fueron toma ahí tenía el QC que no saliste adiós gracias que no seguiste en ese programa no yo las dos veces que me han echado he llorado como condenado a mí me han echado de TVN o si tú te hubieras sido y hubieras llorado no tiene nada de malo no es distinto a mí me echaron de TVN de ese QC lo quebré pero no me echaron pero lo quebré sí lo reconozco pero echaron a los antiguos pero hubo un compromiso decir que no lo habían echado pero ahora digo que lo echaron yo no sé por qué la gente llega a esos compromisos de que no lo echamos puro E para que no queden como que los despidimos ya tenemos un mensaje de una amiga que dice lo siguiente yo lloré con el pájaro canta hasta morines soledad ordinaríes sexuales digamos aquí no por favor ordinaríes hasta ahora no que el pájaro llora con el pájaro como una serie la serie que la daban y uno la arrendaba en VHS Richard ¿ah es real? Richard ¿no es una película por no? Ok me voy gracias Richard Chamberlain exactamente era ser erótica pero para las mujeres que nosotros vemos el erotismo de una manera distinta que los hombres no era porno era erótica y tenía pero también la película La Misión yo me acuerdo ir al cine al multisíes Mitakura me acuerdo haber ido con mis compañeras de colegio y yo quedé con la ropa mojada de tanto llorar ¿quién es que ordinaríes sexuales aquí no por favor estamos hablando de llorar infinidades aquí por favor mira tengo mi top no lo puedo dejar tengo mi top 5 de películas que más he llorado la sociedad de los poetas muertos cuando yo era chica Bambi yo me acuerdo que lloré tenía como 4 años y lloré como 2 horas cuando se murió la mamá en serio te lo juro por lo que más quieran y también en esa bailarina en la oscuridad esa de Bjork la vieron yo ahí no podía en el cine yo estaba así así como con hipo con hipo de llanto como que esas son las 3 películas y la vida es bella cuando él empieza a inventar el padre que es un juego y le dice que va a esconder y lo hace esconder para proteger es que no la entendí ahora la estoy entendiendo de hecho cuando la cuento se me pone la piel de gallina ahora estoy llorando sobre todo uno que tiene una cercanía lloré con toda la barrieta a raíz de que la vida es bella yo lloré con garganta no 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 se me dice que era que era mala era mala yo soy no ya estamos estamos y por qué A mí no me pones que sé para Looney, la otra. No, 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 ya, 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 ya. Pero lo único bueno de esa película es que tiene un final feliz. ¡Danny, ya, ya, ya! ¡Vámonos para la casa! La culpa es de la Nanny, dijo la vida que ella y me recorre. Solo les recuerdo que son las 13.33. De verdad. 13.33. Subamos un poquito el nivel. ¡Danny, yo quiero! ¡Para, se sabe! ¡Danny! Ah, sí. ¿Quieren llorar? Ya. ¿Quieren llorar de verdad? Queremos llorar. ¿Sí? Mira esta imagen. ¿A ver? ¿A ver? Ahí sí. ¡Ah! ¿Cómo no llorar con el cabo Raylef? Oye, White Kimil. ¡Lindo! Es que esa guita es linda. Finalmente la ficción es la mejor manera de retratar la realidad. Y también, o sea, cuando se muere el cabo, ¿cómo era? Raylef. Raylef. Raylef, ¿no es cierto? Cuando se muere el cabo Raylef también refleja a todos los héroes de Carabineros, ¿no? Que efectivamente la gente se conmueve mucho cuando estas cosas suceden. ¿Quiere que ver con lo que te conecta? Y ahí también a mí, yo hay una película que he visto muchas veces y que lloro todas las veces que la veo. ¿Cuál? No, no, no. Yo es que yo soy súper llorón. Más allá del cielo. ¿What? Que es una película que retrata justamente la relación de dos hermanos que se prometen más allá de la muerte seguir juntos. ¿Por qué lloró con las? ¿Por qué están cerca? ¿Por qué estás hermosito? ¿Qué crees que llores? ¿Qué crees que llores? No, si no voy a llorar porque no la estoy viendo. ¿Qué crees que llores? Oye, pero yo soy súper llorón. Yo lloro hasta con los comerciales ustedes, ¿no? Ay, pero Ale, ¿cómo? Ya, pero por ejemplo ese... Es en serio, está muy triste, es terrible. Es en serio, es en serio. Yo era con los comerciales. Es una marca de vino. Es una marca de vino. Es el amor de la vida. No, no, no. Nadie lloró con ese comercial cuando lo dio por primera vez solo yo. No, no, no. Y estoy en fin borrachar. Oye, vamos inmediatamente. Estamos inconectados con el vino. Y dice, yo lloré con la película Up, el niñito que era igual a un baldo. Sí, lo parece a mí. Soy igual. ¡Sécate el anteojo! ¡Sécate el anteojo! A ver, a ver, a ver. Soy igual a Russell. Oye, qué buena. Oye, qué decirlo, ¿ah? Esto probablemente sea una de las películas para niños, una de las primeras películas que habla de la muerte en sus primeros diez minutos. Ay, yo le encontré. Eso emociona. Eso es una película que marca. ¿Hace los niños lloran en esa paz? Sí, está bien. Pero, Ovaldo, tú a diferencia de René Naranjo, que no te duermes en las películas, por ejemplo... Igual se duerme. Igual se duerme. René no se duerme. Ay, perdón. Han cambiado igual las temáticas. Yo encuentro que las películas de niños antes, las que veíamos nosotros, las de Disney, eran terribles. Eran muy terribles. ¿Cuál, a ver? No, pero, o sea, el mismo Rey León, o sea, ¿cómo le explicáis tú que se muere? Yo siento que de verdad las películas de Disney, para nosotros, eran súper dramáticas, a diferencia de las de ahora, que son... No, todas son dramáticas. Así que igual. Ahora los contenidos de las películas de Disney tienen un componente para llegar con un mensaje más valórico a los adultos también, ¿no? Para poder poner ciertos temas de conversación. Yo creo que eso también funciona muy bien. Hablando de... E-T-E-T-E. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Yo todavía lloro cuando la veo con mis hijos. ¡Qué heavy! Tantos recuerdos de la infancia que a uno lo marcaron para siempre. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me marcó medio ñoño lo que voy a decir. La princesa caballero. La princesa caballero. La princesa caballo. Porque la princesa caballero era mujer y no la dejaban ser princesa por ser mujer. Y ella tenía que caracterizarse de hombre para poder tener ese rol. Y ella luchaba contra su femenidad y tenía el conde nylon y cachito. El problema es que no tenía memoria. Otra cosa. Vamos. Eduardo Varas. Eduardo Varas está con nosotros. Dice, yo lloré con la tortuga. Grande la tortuga. No, la tortuga no. Saque, pero por favor. Saque, no es que la nati se enoja. Ya, sáquenla, sáquenla, sáquenla. El público la ve. Por favor. Una tinta y una sola tarde. Les cuento con lo más pregonzoso que he llorado en la televisión. Esta cuestión sí que supera a... Ya he dicho varias pregonzosos. No, es que esta cuestión supera a todo. Con Paulina Nin lloraste. No, 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 no. Más que amor ciego. Más peor que amor ciego. ¿Cuál? Yo lloré... Cuando se murió Cosita. En la despedida televisiva. De Cristian Sánchez de Alfombra Roja. No. Está ilusión. ¿Cómo te vas acá? ¿Qué es eso? Ni yo que estaba ahí lloré. Yo me puse en venir porque iba a animar ese programa. Y me lloraron después. El día que despidieron en pantalla a Cristian Sánchez, como con los videos emotivos, la diánito, yo figuraba en mi casa llorando por la pantalla. ¿Con qué no has llorado? El mismo no va a llorar, digamos. Yo soy súper llorón. Eso se llama... Pero tiene que ver con los momentos, no sé. Construyen bien un relato emotivo porque además pone los mejores momentos, el pianito. Habla de que uno es un mamón. Un amigo es un alumno. Claro, todo lo que se puede. Es lo típico. Michael Roldán es una barretta. Pero el que tiene el cuero de Chancho es de Don Francisco. Ya, no moleste. Claro, pero en serio porque ya yendo quizá un poco a la emoción, en la teletón de repente son historias súper potentes. Están todos los telefonistas llorando y Don Francisco ahí intacto. Es que lleva dos años de experiencia. Pero igual, o sea... Es capaz de deshichar. Yo creo que uno no debería perder jamás la capacidad de emoción. A mí no me agrada la gente que no se emociona. Pero no lo puedo tener dos años tanto. Pero porque últimamente lo hemos visto en algunas historias que larga sus lagrimitas. Como el final de la teletón. Pero mucho, mucho... A mí me llama la atención. No, mira, la teletón yo creo que Don Francisco. Pero esa es otra razón. O sea, en general a mí no me agrada la gente que no se puede conmover. Yo encuentro que uno tiene que llorar además. Muy bien. De hecho, los japoneses tienen esta costumbre de que van al cine a solo ver escenas para llorar justamente. Para soltar y liberar las tensiones porque ellos son muy reprimidos en general en la vida. Porque no son muy conectados con las tensiones. Entonces, claro, no se... Yo creo que uno tiene que conectar. Pero en el caso de Don Francisco yo creo que es porque él está tan preocupado de llegar a la meta que en realidad está conectado con otra emoción, digamos. Claro, pero igual tiene un aguante. Claro. Porque tú hayas todo en los teléfonos. No, no, no. Perdón. Con todo en el... No, no. Es más cabeza. Quiere ir a la teletón. No, no, no. Más cabeza de que está más enfocado en pensamiento. Pero no es fácil porque tú lo que le preguntaba a la gente, tú hayas estado en los teléfonos y de repente hay historias que están todos llorando en sus casas, están todos los telefonistas también llorando, la gente, el público. Igual es fuerte. O sea, el control que tiene yo creo que no es menor. Es que además son relatos súper bien elaborados que tienen que ver con un espíritu de superación, un amor, un tesón y una constancia de una familia que saca a un integrante adelante. Yo creo que eso a todos nos llega como... ¡Wow! Oye, saludos a Fernández. Él llevó la película y eso es lo que hace Nicolás López. Se dio cuenta de que al público mexicano le agradaban sus películas, pero algunos no lo entendían tanto, entonces prefirió viajar, ocupar los modismos mexicanos. De hecho tenemos por ahí, por ahí a lo mejor si no lo vamos a ver ahora, Ariel Levy hablando como mexicano, porque se dedicó exclusivamente a este público. Lo que hace Nicolás López me parece, más allá de un trabajo de generar buenas películas, esto es una opinión muy personal, él tiene un muy buen trabajo de marketing. Lo que le hace lograr cifras, si ustedes se fijan en Nicolás López, por lo que en la entrevista que habló, no habló de puros números, es lo que realmente le importa por ese lado. No sé si le importará mucho ver que su película tenga un gran contenido. Él genera comedias, son fábricas de salchistas y en eso él es un experto y es el mejor de Chile, no le quito el mérito en su forma de negociar y todas las cosas que él hace. Porque hay un punto clave que tú señalas, Osvaldo, que tiene que ver con el llevar mucha gente a la sala de cine, no es sinónimo de tener las mejores críticas en la prensa especializada. Muchas veces las películas que llevan mucha gente a veces no son las mejores, ¿no? No, claro, pero a mí me gustó Sin Filtro y esta película me dio la impresión de ir hacia donde mismo, digamos. Si hay algún talento en especial que le podemos ver a Nicolás López, creo yo, es entender muchísimo sobre la idiosincrasia y además el momento de las sociedades, ¿cachai? O sea, acá no llega en cualquier momento a México a hacer una película que habla sobre la homosexualidad, ¿cachai? Si hay una sociedad que es machista, tremenda, ¿no es cierto? Y que también es homofóbica al mismo tiempo porque es muy católica profundamente, es la mexicana, ¿cachai? Entonces, que él llegue en este momento también implica muchas cosas porque hay un movimiento feminista grande, porque hay movimientos de los sectores LGBT. Entonces, finalmente él está diciendo, oye, macho, despierta, ¿cachai? El macho mexicano, ¿cachai? La cultura mariachi arraigada en Guadalajara, el centro de la cultura mariachi, el mariachi es el... Y hoy uno de los símbolos sexuales mexicanos es un tipo que era un mariachi, pero que en una serie, ¿no es cierto? Él era gay finalmente, que es el sensei. Entonces, de verdad que está llevándolo en un momento muy propicio de la sociedad. Así es, y también la tercera mención es eso, porque Nicolás López había mencionado con respecto a que había muchos que tenían miedo de que esta película llegara y que quizás no creían que podía tener tanto éxito, porque no creían que el macho mexicano iba a ver esta película, porque se trata de tres amigos, que es Raúl, Santiago y Eduardo, y uno de ellos les confiesa que es homosexual y algunos de ellos tratan como de tratar de que no sea homosexual y empieza ahí este juego. Entonces pensaron que quizás iba a ser solamente enfocado al público gay o en las mujeres, como pasó con Sin Filtro, que pensaron que solamente las mujeres lo iban a ver y finalmente fue mucho público el que fue a visitar y fue espectador de esta película. Ha recaudado 3,8 millones de dólares hasta el momento. La película Hazlo como Hombre en México. Me encanta. Da orgullo igual que a la gente nuestra le vaya bien en otros países. Yo creo que es súper gratificante que alguien tan joven pueda lograr esa cifra. O sea, acá hay una prueba fehaciente, Roberto, de que cuando alguien se propone algo entre ceja y ceja, busca las mejores ayudas, la asesoría, los fondos, crea una sinergia también con su staff, él siempre trabaja con los mismos actores, por lo general la Ignacia Alamán, Ariel Levy, la misma Paz, Vascuñán. Crea equipos. Crea equipos. Y eso da buenos resultados siempre. En una alfomba roja ningunió, entre comillas, el trabajo de Nicolás López. ¿Cierto? Hernández. Sergio Hernández. Entonces también ahí Nicolás López, ojo, cuando contesta las críticas de Sergio Hernández, él no fue arrogante ni mucho menos, sino que fue súper respetuoso y yo creo que con esto también empieza a tapar un poquitito de hoja. No a todos les puede gustar el trabajo de algunos, pero obvio, si el actor lo inmuneó gratuitamente también. Es un gran empresario. Sí. Es un gran empresario. Es una persona que tiene una mentalidad de empresa de generar números con su peligro. Pero da lo mismo. Hay una búsqueda, hay una búsqueda, no hay una búsqueda. Pero va todo de la mano, va todo de la mano. Si te gusta o no te gusta el trabajo que él hace o de contenidos o de otra cosa, pero de que le va bien, le va bien. Vamos a partir de nuevo, ¿les parece? Hace días vino Dominic Latimor, Dominic Latimor. Jenny, yo no estaba presente una descarnadísima confesión que no podríamos dejar pasar, ¿no? Confesiones que la verdad fueron vertidas en este espacio de televisión y que agradecemos por supuesto, porque nunca antes teníamos tanto detalle en lo que le tocó vivir. Encerrada en un container, durante 24 horas, sin poder hablar, rajuñada, que realmente Carabineros llegó hasta el lugar del reality de Megá. No solamente se confirma lo que nosotros habíamos adelantado acá mientras sucedían los hechos, sino que además, yo cuando vi desde la casa esto, porque tampoco estaba presente, impacta que en el año 2017 una mujer viva bajo esas circunstancias. Aunque sea 24 horas, lo que ella pasó era una verdadera pesadilla. Lo que ella le retrató acá el día martes, que estuvo en el set de intrusos, es una situación que no podría ocurrir nunca en la televisión y que se permitió, que se alabó y que se trató de callar durante un tiempo. Y no solamente eso, sino que además nos mencionó que estaba entre la espada y la pared, porque tenía una cláusula de salida que tenía que pagar cerca de 30 millones. Decidía poner un pie fuera del reality. O sea, no solamente tenía el problema de estar en confrontación con Oriana, los rasguñones, el encierro, sino que aparte, si decidía abrir esa puerta y ir a su libertad, tenía que pagar una gran multa. Y sabe que es fuerte sentir ese maltrato psicológico. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos mal con esto? El equipo de intrusos tuvo acceso a conversar con algunos ex participantes del reality. Y hay algo extraño, porque al momento de hacerles las preguntas como corresponde, se complica muchísimo al momento de enfrentar nuestras cámaras. ¿Por qué será? Mire, por favor. Ni siquiera fue tanto por la agresión verbal. Yo una vez también quedé sin sostén en el suelo, con el pecho rascuñado, que todos mis compañeros vieron cómo yo quedé con cuatro dedos marcados. Y aún así nadie decía nada. Y tenía esta niña diciéndome todos los días, y mira, y sigo en la casa, sigo en la casa. De visita en nuestro programa, la modelo chilena Dominique Látimo reveló detalles nunca antes expuestos frente a las cámaras de la televisión chilena, acerca del calvario que vivió durante los largos meses de encierro, que significó el reality show de mega Doble Tentación. Pongo carabineros a la casa porque yo pedí carabineros. Y cuando pido carabineros, pido también el derecho a hacer un llamado a mi representante para contarles la situación que yo estaba viviendo, y me tuvieron encerrada 24 horas en un container sin poder comunicarme con nadie. Y que yo tenía mucho que perder por mi color de piel, que porque estaba ahí, hablaba de la esclavitud. Yo me sentí pasada a llevar por la producción, me sentí como vulnerada de mis derechos en realidad. Y claro, eso más allá de todo lo que vivía adentro con las personas específicas y los insultos y todo eso adentro, porque fue un tema no con los participantes, sino que con la gente que se supone que estaba a mi cargo. Yo había firmado un contrato para participar en un programa en el cual mínimo me debería haber sentido resguardada y protegida por la producción. Lo más insólito de esta situación es que Dominique jamás imaginó que la ayuda psicológica ofrecida por parte de la producción de reality jamás llegaría. Me llamaron en una oportunidad para ofrecerme ayuda psicológica. Les dije que sí, que la aceptaba porque la necesitaba y nunca más me llamaron. ¿Y si concretó esa ayuda, has podido asistir a terapia, no sé? Lo hago, pero lo hago por mí misma. ¿O sea, la ayuda que después quedó nada? No, jamás. La verdad es que con tamaña confesión tuvimos que buscar respuestas en otros personajes que también formaron parte del último encierro de Megan, como su amiga y guerrera de la luz, Lisandra Silva. Mira, sinceramente, hablándote así, no vi la entrevista porque estaba trabajando. Vi solo un pedacito que me tardaron donde ella habla de Leandro, que la ayudó en un momento donde ella se sentía afligida. Y me alegra que, bueno, que ya todo se haya terminado para ella porque puede haber sido una experiencia bonita como una experiencia fea. Otra que también pudo ser testigo de todas las agresiones, tanto físicas como psicológicas que recibió Dominique, es la trasandina Eugenia Lemos, quien sospechosamente no vio nada. Yo como que iba solo a hacer las actividades de baile y fiestas, y la verdad que ahí la Domi se lucía harto, así que yo lo que he visto de ella, así mina, guapa, y eso es lo que compartí, yo no vivía ahí. No te puedo hablar de situaciones donde yo no estaba. ¿Pero te enteraste de alguna cosa? No, me estoy diciendo ahora, como lo acabo de escuchar, como el pelambre ahí que contó la Domi, pero no sé, hay que escuchar quizá con las otras personas que se haya peleado o los amigos que estaban ahí cerca. Por su parte, Lissandra prefirió no ahondar más en el tema, restándole apoyo a la que fue su amiga durante todos los meses de encierro. Mira, quiere que te diga algo, el programa ya se terminó. Hay muchos proyectos, muchas cosas bonitas que están por venir, entonces vamos a dejar el pasado. Ya está, muchas gracias. Y bueno, chiquillas, al romper el silencio, Dominique deja demostrado una vez más que los reality shows cada vez pierden más la realidad, escondiendo lo que efectivamente pasa en los encierros. Pero, ¿por qué la producción de Doble Tentación ocultó este tipo de conductas? Chiquillo, este tema está súper interesante, hay muchas alternativas de ideas que podemos analizar. Ale, parto contigo. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando estuvimos conversando sobre esto de que ella ya estaba encerrada en un container que a nosotros nos pareció escandalosísimo cuando lo escuchamos, todos fuimos ahí como tras la presa, ¿no es cierto?, para que nos contara más sobre eso. Nos decían que en otros reality también pasaba, cuando a alguien querían dejarlo afuera, efectivamente se le encerraba en un container para que no anduviera dando vueltas por ahí, qué sé yo. Pero, ¿saben qué? En este caso creo que no hay comparación con otros reality. Aunque eso haya sucedido, que una persona haya debido por alguna razón estar en un container, me entendí, lo que a ella le había pasado era tan grave. Y además es como, de verdad, la persona agredida, tú la castigas y la dejas encerrada en un container y la persona, la agresora, le das el premio de seguir ahí dando vueltas como quiera y luego, no solo eso, sino que ir a sacarle pica a la que estaban agrediendo. O sea, yo, ahí es donde yo no puedo entender. ¿Me explico? Yo no puedo entender que haya pasado esto en ese equipo. Discúlpenme, yo sé que no tengo que meterme con las líneas editoriales de otros canales, pero no entiendo cómo puede haber pasado algo así en televisión, en serio, porque en ningún otro reality a una persona le agredieron por su color de piel. ¿Cachai? O cosas así. O por último, se le castigaba al que agredía, ¿cachai? O sea, al que agredía se le tenía un castigo súper claro. En cambio, al que Oriana no solo la premiaron, sino que la premiaron tres veces, ¿cachai? Y la hicieron hasta ganar en el reality anterior, si sabemos que todas esas cuestiones están arregladas. Entonces, de verdad que no entiendo. La contrataron tres veces. Pero es que la contrataron para eso. ¿Cachai? En ese momento, Dominique Latimor, con una valentía tremenda, se cerró las puertas de un canal. Sin duda. Yo no creo que la veamos en un mes más trabajando ahí. Entiendo que Eugelemo, entiendo que Lisandra, no se quieran cerrar las puertas del canal. Pero, chiquilla, la declaración que ustedes dan, y espérame con el pajarito, las declaraciones que ustedes dan, están apoyando la violencia que se ejerció, la discriminación que se ejerció en contra de Dominique, el maltrato que se ejerció en su contra. Creo que tenemos que tener más cuidado. Ustedes son tremendos personajes televisivos que influyen en muchas personas. Y con esas palabras, lo único que hacen es apoyar lo mal que lo pasó a ellas, que fue violencia física, que fue violencia psicológica, que fue maltrato, que fue discriminación. De verdad, es indigna lo que ella vivió. Y además que si se hace presente carabineros y queda publicado además en los diarios y los medios de comunicación, es como tratar de tapar el sol con un dedo, de verdad, que pierde incredibilidad, pienso yo personalmente. Vamos a revisar lo que está escribiendo Orgullo. Dice lo siguiente. Qué decepción. Pensé que Lisandra hablaría la verdad y defendería a su amiga como lo ha hecho Domi. La roba intruso en la red. Mira, sí. Oye, acá no estamos hablando, Claude, de una compañera de reality, la buena onda, sino que estamos hablando de amigas, de gente que se sentaba. Guerreras de la luz. Tal como lo veíamos ahí en los apoyos de video, señor director, que usted mostró también. Veíamos abrazadas, contenidas, ahí están conversando, ya va a venir otra vez. Mira, claramente la amistad termina cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Que uno se da cuenta de que priorizan y la mayoría de la gente, creo yo, es así. No se moja el potito por nadie. Le interesa. Acá justo entrevistamos a dos personas que están hoy día vinculadas a Amega. Entonces, es triste porque bien lo dijo Domi cuando estuvo sentada acá en el panel. En el momento cuando todos la iban a apoyar, después le dieron la espalda. Nadie sacó la voz. Son cosas tremendamente fuertes porque son mujeres. Y mujeres que no es que le contaron el cuento como nosotros se lo podemos contar a usted que está en la casa y le contamos lo que sucede antes de que se viera en pantalla. Lo informamos acerca de las situaciones vividas por Domi. Son mujeres que vieron esto. Son mujeres que... Es que lo supo todo el mundo, además. Además de saberlo, fueron, estuvieron ahí y no fueron capaces ni siquiera de dar una opinión inteligente que en el fondo pudieran hablar de algo que ellas dieron y quizás no estoy de acuerdo con lo que se vivió. Dar una respuesta. Último genérico. Claro, genérico. Pero no negar como que no sucedió lo acontecido. No, es lamentable. Pero perdón, perdón. Que se hacen las lesas como... Es esto. Ay, es esto no lo que se podía hacer hoy. Yo estoy impresionada como... A ver. No, está bien que estén trabajando en el canal, ok. Pero de verdad que yo siento que nada justifica. O sea, de verdad que tú, yo... Hay cosas que uno no puede justificar. No. El racismo no se puede justificar. Y creo que el canal mismo, de cierta manera, ya lo ha hecho. Ese equipo, según entiendo, ya no existe mucho. Yo no sé si están todos afuera, pero varias personas ya salieron. Yo iría por parte. Pero en pantalla lo normalizaron. Pero yo iría por parte, porque finalmente... El canal, sí. ¿No es cierto? Nuestro foco acaba de cambiar. La gente está molesta porque el público es tremendamente inteligente. Yo encuentro que ustedes son la patada. Se dan cuenta de todo. Son capaces de leer las realidades y las situaciones. Y acá hay una postura real ante este tema. Vamos, Roberto, con un tuit y luego me das tu opinión. Dice lo siguiente. Lisandra es muy falsa. La Domi la apoyó en todo. No sé cómo actúa tan hipócrita. Yo creo que, mira, hay que ir por parte. Esto es un reality. Nosotros muchas veces decimos, también cuestionamos de si el amor es verdadero o simplemente un amor de reality. Yo creo que acá con la amistad también pasa mucho. ¿Es una amistad verdadera o es una amistad de reality? A mí también me llama la atención porque aceptada acá mismo, acá mismo, Dominique, dijo con nombre de apellido que el único que había sido bastante hombrecito y que la había apoyado en todo sentido fue Leandro Pena. ¿Se acuerdan o no? Sí. Leandro Pena, actual pareja de Lisandra, si es que todavía siguen juntos o no. O sea, está bien. Yo entiendo que mucha gente de repente se tenga o está apostando por ganarse un puesto en la televisión. Lo entiendo. Yo quizás también dicen, por ahí algunos no te van a mojar el potito con tus jefes. ¿Por qué? Porque te van a llevar quizás un mal rato o hasta te pueden sacar de pantalla. Pero de verdad, de verdad hay que ser un poco hombrecito o mujercita en este caso porque finalmente lo que dice Mikey, lo que dice la Ale, acá no estamos hablando de una pelea, de una pelea como de dos niñitas y chao. Acá estamos hablando de discriminación, acá estamos hablando de violencia, acá estamos hablando de que se les fue de las manos y el control incluso a la producción del reality. En vivo hemos tenido que cambiar el foco de nuestra conversación y de la noticia. Partimos de alguna manera hablando de Dominique Latimore con esta gráfica, ¿no? Su descarnada confesión de las penurias, la violencia psicológica, la situación personal que tuvo que vivir, que ella por no tener que pagar una indemnización de 35 millones se vio expuesta a tener que aguantar todo hasta el final del reality. Luego mostramos un informe en donde hablaron algunas compañeras de reality, Lisandra Silva, Eugenia Lemos, de doble tentación y el público obviamente tomó partido y se molestó ante lo que está pasando, ante una desconocida, ante una falta de ética, de decir la verdad. Y de alguna manera acá es algo que a mí no me puede dejar, no puedo dejar de mencionarlo. Tiene que ver con la vida misma. ¿Cuánto la gente, cuánto estamos todos, porque no me excluyo, ojalá no me pase, de traicionar a alguien o de traicionar nuestros valores en pos de una pega? ¿Qué fuerte es que la gente haga eso? Siento que el mundo está como está porque pasan este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo entiendo lo que está diciendo Roberto. También creo que, claro, las amistades de reality son parecidas a los amores de reality. Pero no importa si eran amigas o no eran amigas. Ese es el punto. De verdad, hay cosas que uno no puede soportar que le pasen al que está al lado tuyo. Se acabó. Sea quien sea. Es humanidad. Es humanidad. Es que yo siento que, mira, yo puedo entender, hay cosas que yo puedo entender que ellas quieren cuidar la pega. En el fondo, también las personas, antes de defender al otro, se defienden a sí mismo. Y ellas, su pega les da la comida, sobreviven a través también de su trabajo. Entonces, generalmente la gente se preocupa de sí mismo y después se preocupa de los otros, si es que se preocupa de los otros. Pero yo creo que si no quieres referirte a un tema, está bien, pero no minimizarlo. Porque el problema no es pequeño. Entonces, diciendo así como, esto ya pasó, esto no fue para tanto. Entonces, yo creo que minimizarlo está el conflicto. Porque esto es un problema muy grave. O sea, es una persona que le dijeron cosas racistas. Hoy día hay muchos inmigrantes en nuestro país. O sea, el mensaje es totalmente errado. Especialmente en la sociedad que estamos hoy día. Pero también hay que poner el punto que ustedes están defendiendo su trabajo. Su pega, lamentablemente. No, pero no. Queridos, quiero revisar el tape. No sé si lo tenemos en puerta ya para poder visualizarlo. Las declaraciones de las compañeras de doble tentación ante las agresiones físicas, verbales, psicológicas y de discriminación que vivió Dominique Laltimor. El programa lo hacemos contigo, así que vamos a revisar el video que lo han pedido. Mira, sinceramente, hablándote así, no vi la entrevista porque estaba trabajando. Vi solo un pedacito que me targaron donde ella habla de Leandro, que la ayudó en un momento donde ella se sentía afligida. Y me alegra que, bueno, que ya todo se haya terminado para ella porque puede haber sido una experiencia bonita como una experiencia fea. Mira, quiero que te diga algo, el programa ya se terminó. Hay muchos proyectos, muchas cosas bonitas que están por venir. Entonces vamos a dejar el pasado pisado y pensar en las cosas buenas que nos depara la vida, ¿no? Pero tú no lo viste en nada. Ya está, muchas gracias. Ahí están las declaraciones, no hay mucho más comentario, pero de verdad que yo siento que Lisandra, no sé, puede ser que a lo mejor se puso nerviosa ante las cámaras, se equivoca al momento de decir. Roberto, no sé, quiero tu opinión. O sea, yo insisto, acá claramente son amistades televisivas y llega hasta ahí. Me queda claro, a no ser como tú dices, Jenny, que se puso nerviosa o no quiso ir más allá. Amigas no son, claramente amigas no son. Uno no va a minimizar algo de la forma que lo hizo. Y más aún, Lisandra también sufrió con el bullying de Oriana. Lisandra también fue parte de las bromas de Oriana, donde también Dominic ayudaba a contener, donde también sus compañeras ayudaron a contener. Entonces me parece muy extraño, me parece raro y me gustaría también no solamente saber qué pasa por la cabeza de Lisandra, qué pasa también por la cabeza de Leandro. Que insisto, Dominic, acá lo dijo, fue uno de los principales que la defendió hasta el final. Está Francisco Alcísque con nosotros, lo leo, Valdos Olorza. Francisco, no se escribe el Zapo de los Relitos y dice, si Lisandra Silva no hubiese ganado el reality, su respuesta habría sido otra. Pero sigue ligada a Mega y eso es lo que yo te quería decir. Muy bien, Francisco, porque a ver, acá... ¿Se entiende que tú por tener un contrato niegues una realidad, niegues algo que fue evidentemente ante todo el... Para eso no hable. Está súper claro que la declaración de Lisandra Silva son declaraciones guiadas. Políticamente correctas. Exactamente, ella dice que no quiere hacer comentarios más del tema porque acá hay un caso que llegó a tribunales, hay un caso que es legal, a lo mejor no se quieren ver envueltos en este tipo de cosas. Probablemente a lo mejor tiene mucha razón Francisco Alcísque, a lo mejor el contrato con Mega también la tiene con un poco de miedo de, voy a hablar de esto y al hablar de esto voy a perder esta pega. Yo tengo claro, y ahí estoy con Ale Valle, o sea, estamos hablando de algo que debiese ser un delito, que no es un delito hasta el día de hoy. Porque nadie va preso por las cosas, por ataques racistas, parece que esto es cosa que estamos tratando de normalizar ahora. Entonces, es súper importante el apoyo. Da lo mismo si tú fuiste amiga o no, si tú eres amiga de la radio o no, eso ya es parte de un juego televisivo donde tú ganaste dinero. Aquí estamos hablando de tu propia moral, vamos a ayudar o no vamos a ayudar a Dominique, porque si no el tema va a seguir dando vueltas, va a seguir dando vueltas. El mejor Dominique no puede esperar nada, porque ni siquiera en el mismo momento de los hechos nadie le ayudó. Dominique ya hizo lo que tenía que hacer, ahora lo que tiene que hacer es lo que se hizo. Pero si lo dijo acá, le dieron vuelta a la espalda, no tiene ningún apoyo. Es verdad lo que dice la Jenny, te vuelvo a repetir, dice, llega un minuto que era un cara a cara donde todos iban a exponer y iban a hablar y dice, el único, el único que fue de frente fue Leandro. Pero todos los demás se dieron vuelta a la espalda y ahí ella decide pararse y se va y comenta el container y comenta las cosas que a todos nos llamaron la atención. Pero es la realidad de lo que pasó y lo dijo acá. Pero ¿cómo tú puedes transar tanto? Pero es que sabéis que lo que pasa es que yo entiendo lo que ustedes están diciendo, que ya tienen que cuidar el trabajo, todos tenemos que cuidar el trabajo. Pero hay maneras de salir, por favor, que sean más humanas. Acabamos de ver en Estados Unidos una... de verdad que yo todavía estoy impactada porque hoy día en la mañana vi un documental que hizo Vice News, que es un canal bien interesante, la cosa es que los tipos mostraron toda la cantidad, la cantidad de neonazis caminando con una antorcha en su mano. Yo, yo quedé mal. O sea, hasta los republicanos le dieron vuelta la espalda a Trump por las declaraciones que se han mandado. Entonces, en este mundo en el que estamos viviendo, no podemos permitir esto y hay una manera de salir. Tú puedes decir, saben que esto está en tribunales, ahí yo hablaré, yo apoyo en todo a Dominique. Estuve ahí por suerte para contenerla, la verdad es que fue muy grave lo que pasó, pero yo no estaba con ella, no lo viví. Pero no podí minimizarlo porque ella nos dice que no pasó. Dice, no, es que esto ya fue, ya fue el reality. No podí dejar algo así en el reality, en la banalidad del reality, ¿cachai? Porque no es banal, estamos hablando de algo banal, esa es la cuestión. Es que es algo que va más allá del reality, ¿cachai? Eso es lo que no se entiende y en el fondo no se trata de una agresión dentro del reality. Acá estamos hablando de una agresión a una mujer, de una agresión con palabras, de una agresión física. O sea, ella dijo, estaba con marcas en su cuerpo. Sin el sostén, tirá en el suelo, raguña. Con humillación, a ella la humillaron, después la encerraron nuevamente, la volvieron a humillar. Después, cuando sus amigos de reality le dan la vuelta a la espalda, también la siguen humillando. Yo entiendo que es independiente que si eres amigo o no, pero la molestia de la gente, que es porque nosotros empezamos a cambiar el foco también, la molestia de la gente si entran a redes sociales, es principalmente con Lisandra, no con Ugella. Es que eso es con maestro. Porque Lisandra presentaba un rasgo de amistad justamente con la Dominique. Ahora, perdón, te voy a cuestionar. Porque estuvieron juntas. Hasta te voy a cuestionar, o sea, Lisandra se acercó a Dominique para ganarse el cariño de la gente. Por eso digo, de ahí viene justamente... De ahí viene justamente esa molestia de la gente. Entiendo que para la causa global da lo mismo si eres amigo o no y no es necesario que sean amigas. Pero para este hecho que estamos hablando, a la gente sí le importa. Porque sí lo ven como una tradición mayor de parte de la gente. Es que saliendo del foco televisivo, de que esto es un reality show que pasó con una participante, etc. Esto en la vida no puede suceder. En la vida misma uno no puede ver que a alguien lo están agrediendo, lo están maltratando. No puede suceder. No, le pasas un poquito a nuestro amigo David Montoya y lo atacaron en un mall recién por andar con tacos. Sí, probamos el ejercicio porque también, o sea, yo no tomaría esa postura. O sea, para mí la amistad es muy importante y también los ideales son muy importantes más allá del trabajo. Igual las necesidades de las personas son distintas. En mi caso yo siempre podía actuar con respecto a mis ideales y no tenía ninguna presión con respecto al dinero ni nada de eso. Pero bueno, poniéndome un poco en el caso de Lisandra, tratando de entender esta situación. Por ejemplo, a ustedes me imagino que les ha tocado vivir en alguna situación donde tienen que decidir si la amistad o el trabajo. Porque uno genera relaciones. Muchas veces. Muchas veces, claro. Y ahí uno evalúa si la persona ha sido leal o fiel porque uno dice, yo no me voy a mojar el potito por alguien que me embarró o por alguien que no me hizo bien en el camino, ¿cierto? Entonces, ahí tú evalúas si los ideales son tan potentes o la amistad es tan potente para poder mojarte el potito o arriesgar tu trabajo, como en el caso de Lisandra, si ella critica esa situación que pasó en Mega. Y quizás ella hizo esa evaluación en ese mismo minuto donde le hacen la pregunta y ella dijo, no, pues ni pega, mi principal sustento a lo que me dedico es estar en el matinal de... ...ni de valores, o sea, perdón, puede ser, hay ideales y valores, pero acá hay algo mucho más de fondo que es decir la verdad, decir la verdad. No cuesta nada. Decir la verdad en la vida es importante ser capaz de decir las cosas de frente y honestamente, porque a la larga, Michael, esto se le va a sacar en cara a Lisandra. Y si para Lisandra esa no es la verdad, solo, ojo, solo estoy planteando otro punto. Y si tal vez para Lisandra esa no es toda la verdad, también tendríamos que entrar a hablar con ella, a preguntarle por qué reaccionó. Pero no lo va a decir. Es un buen foco, es un buen foco y es una noticia en desarrollo. Lisandra ganó el reality de Mega, ¿cierto? Sí. Sí. Mira, ¿se acuerdan quién ganó protagonistas de la fama? ¡Cata Bono! Y mira quién habló. ¡No! Él inclusive el videíto desde su cama en Madrid. ¡Qué buena! ¡Cata Bono radicada en la madre patria! ¿Sigue todavía casada con este chiquillo? Bueno, Pancho Moller sigue encasadísimo, porque ella está haciendo ahí su carrera musical y habló con intrusos y contó absolutamente todo lo que está haciendo. Si tiene ganas de volver a Chile o no. Incluso cuántas veces hace el amor con Pancho Moller y con Tony Trujillo. ¡Oh, María! ¡Qué buena cantidad de recursos tenemos que mandarnos un enviado especial a España! ¡No lo puedo creer! Vamos a detallar toda esta información, ampliar esta conversación con esta ídola juvenil. ¡A la vuelta de la pausa comercial! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡Está buena la nota! ¡Llegar a ser tus sueños realidad! ¡Y sentir a ti! ¡Y sentir que ya me eres amor y que eres vida! ¡La esperanza es la clave para estar! Cuando nos ponemos a revisar la historia de los realities, es imposible no recordar el primero en nuestro país, protagonista de la fama, y de donde salieron recordados personajes como Álvaro Valero y Óscar Garcés, a quienes seguimos viendo recurrentemente en televisión. ¿Pero qué es de la niña buena del reality, Catalina Bono? Yo vivo hace siete años aquí en Madrid y acabo de grabar un disco, mi disco que se llama Caja del Mar, con siete temas de mi autoría, cuatro en español y tres en inglés. Así que eso es lo que estoy como promocionando ahora. El disco se va a lanzar aquí en España a finales de septiembre, pero el single que se llama Mentiría ya está disponible en todas las plataformas digitales. Así que lo pueden bajar y ojalá que les guste. Ese es mi gran sueño. La cata dejó de lado la actuación para dedicarse al canto, lanzando este nuevo disco, pero la ganadora del primer reality chileno está completamente erradicada en España, donde ha armado su vida junto a Francisco Moller, a quien conoció en el mismo programa de televisión. ¿Tendrán planes de volver a Chile? Pero añoro Chile mucho, añoro la comida, unas machas a la parmesana, lo que dije en la entrevista de la cuarta para mí, o un congrio frito con ensalada chilena, el pebre. Bueno, esas cosas las puedo hacer, pero no me salen tan bien. Pero amo mucho a mi país, también extraño, bueno, lo tengo por mis amigos acá, pero el humor de Chile tiene como esa cosa, ese sazón. Que acá no, acá son como más tranquilos a la hora del humor. Me gusta el humor chileno. Y lo de regresar, bueno, no sé, yo creo que lo único constante en la vida es el cambio, así que no sé qué nos depara esta existencia. ¿Cómo recordará su paso por esta Casa Estudio Catalina? Yo veo todo lo positivo que me entregó a mí el programa. Estoy casada con un hombre maravilloso. Cuando salí del programa tuve la maravillosa oportunidad de compartir con actores increíbles, de trabajar en producciones dramáticas en el 13, de grabar un disco con Warner Music. Así que yo veo todo lo positivo y como que me lleno de eso y lo agradezco. La protagonista de la fama sigue presente en el recuerdo de los chilenos que hasta el día de hoy le escriben mensajes en sus redes sociales y la siguen a pesar de que ella se encuentre a kilómetros del país. Bueno, yo me armé hace poco el Instagram y ahora también me hice una página de Facebook porque no era muy amiga de las redes sociales, pero que es trascendental tenerlas ahora para este proyecto que estoy armando, que es mi disco. Y sentí una conexión exquisita con Chile. No mucha gente, pero sí, igual me escribieron mensajes, me enviaron mails, entonces retomar ese contacto para mí, para mí también ha sido un regalo. Pero recibir la buena onda, recibir buenos consejos, gente que te recordaba, es como también es el sentido de lo que hago, si en el fondo la música y el teatro es entregar. A fines de septiembre se lanza el disco de Catalina llamado Cae el Mar, que contiene siete temas de su autoría. Algunos de los temas ya se encuentran disponibles en las plataformas digitales. La ganadora de protagonista de la fama ha tenido grandes éxitos en España. ¿Te gustaría volver a ver a Catalina en Televisión Chilena? ¿En qué programa te gustaría volver a verla? Besitos grandes para ti, Jennifer Warner. Para todos los panelistas, Alejandra, Michael, Natalie, Roberto, Osvaldo, Claudia. Besos para todos y bendiciones miles para todos que tengan mucho éxito y de verdad que les agradezco de todo corazón. Besitos grandes. ¡Chao! ¡Qué lindo! ¡Lo mencionó! Muy detallista de saludar, ¿no? Y como es el último minuto del programa, yo no puedo dejar de mandar un beso a toda la gente que tenga familiares en Barcelona. Nos hemos enterado a través de las redes sociales y la internet de los lamentables acontecimientos que sucedieron esta mañana en la Rambla. Fuerza y que la paz llegue al mundo, ojalá pronto. Yo quiero decir algo también, bueno, vi también lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos. Encuentro que el mundo está muy terrible, pero para pasarlo están los programas de entretención como nosotros y también este fin de semana en Espacio Belón y poder ir a ver que viva Broadway, viernes 18 y sábado 19 de las 22 horas. ¡Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro también pasar este momento! No, hay que cultivar el espíritu, el cariño, la paz. Y la fuerza del amor es lo que mueve el mundo y entre todos, entre ustedes y nosotros podemos hacer algo grande. Los queremos. ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!